despertar global despertar el linaje del fénix inmortal al principio 101 120 zorro novelas ligeras si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro patreon y solicitarlos 101 infieme todas las armas de serie han sido desguazadas infieme ya hay monstruos subiendo corriendo por la muralla de la ciudad matar matar hermanos por waxia por el dragón dentro de la base todos los guerreros dragón gritaron por todo el cielo bunda boom las ametralladoras rugieron el fuego de artillería rugió rugido un fuerte rugido una bestia demoníaca gigante saltó por la muralla de la ciudad matada a esos guerreros en las paredes demonio martillo gigante tres demonios que despiertan puff un grupo de guerreros fue aplastado contra el pecho por los martillos gemelos levantados por el demonio martillo gigante y salió una bocanada de sangre capitán donde murieron los capitanes que pisaron los caballos un viejo guerrero dragón imperial que sólo tuvo un segundo despertar de línea de sangre todo su cuerpo estaba petrificado y sostenía un pesado escudo frente al demonio martillo gigante incluso si todo su cuerpo ha sido petrificado cuando el martillo gigante se convirtió en un martillo gigante en las manos del demonio martillo gigante cae una bocanada de sangre todavía brotará de su boca cuerpo petrificado aparecieron grietas capitán apártate del camino déjame la piel de un guerrero cubierta con una capa de metal saltó al cielo y cayó del cielo caídas de acero van un estrépito espeso que resuena en la muralla de la ciudad sin embargo el demonio martillo gigante todavía no está muerto rugido otra vez rugió aplasta el cuerpo de acero de este guerrero sangre salpicada xiaomo el viejo guerrero rugió saca una espada gigante del escudo de acero y ataca al demonio martillo gigante bestia te mataré van la espada gigante cortó la cabeza del demonio martillo gigante y el viejo guerrero cortó bruscamente swish la cabeza del demonio martillo gigante rueda por la ciudad muro xiaomo te he vengado la energía petrificada en el cuerpo del viejo soldado se disipó de repente sin embargo ahora mismo rugido con otro rugido una figura enorme rompió el polvo y se estrelló directamente contra su cuerpo van antes de que el viejo soldado pudiera reaccionar esta figura lo aplastó instantáneamente en salsa de carne capitán van van cortinas de luz florecen en el aire la enorme figura que acababa de corrió por la muralla de la ciudad y fue destrozado por estas cortinas de luz antes de que pudiera mantenerse firme un guerrero dragón que luchó con la bestia demoníaca en el suelo agitó su mano y pellizcó uno tras otro y el brillo de la decisión mágica mató a la bestia demoníaca en la muralla de la ciudad de repente alguien en la muralla de la ciudad le gritó capitán tenga cuidado rugido un demonio tigre rugiendo enojado mordió la cabeza de este capitán puf sangre derramada en el campo de batalla capitán sin embargo en ese momento sucedió algo aún más desesperado una por una bestias monstruosas voladoras volaron desde el aire monstruo volador es un monstruo volador cañones antiaéreos rejilla de defensa aérea un guerrero gritó dentro de la base los cañones antiaéreos se estiraron repentinamente sobre el muro alto cientos de pequeñas bolas levitaron 150 metros sobre la base boom snap un rayo repentinamente floreció sobre estas pequeñas bolas las pequeñas bolas están vertical y horizontalmente formando una red eléctrica de voltaje ultra alto de 5,000 voltios sobre la base red eléctrica cubriendo toda la base feroz esos monstruos voladores estaban furiosos zambullete crujido crujido el monstruo volador y la red eléctrica tocaron el momento la red eléctrica emite una luz deslumbrante van 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 de repente se dispararon cañones antiaéreos el proyectil se coló entre el grupo de monstruos y explotó como fuegos artificiales brillantes pero sangrientos o en el suelo estos compañeros fueron alcanzados y protegidos dentro de la base los proyectiles antiaéreos explotaron y en el cielo una lluvia de sangre cayó esas compañeras de clase mirando la sangre de las bestias demoníacas y los brazos cortados cayendo del cielo gritaron de miedo en los últimos días de hecho han matado a algunas bestias demoníacas pero son sólo algunas pequeñas bestias demoníacas además la mayoría de las bestias monstruosas fueron asesinadas por los chicos de la clase cuando han visto estas chicas una escena tan sangrienta esos chicos también estaban asustados todos estaban pálidos como si sus rostros estuvieran cubiertos de ceniza blanca esto es este un verdadero campo de batalla horrible es terrible moriremos aquí esta marea de bestias es una marea de bestias súper grande esta base no puedo conservarla muerto esta vez realmente vamos a morir aquí porque debería venir a la academia pangú porque algunos estudiantes miraron al cielo a los altos muros con miedo y remordimiento infinitos en sus rostros y las emociones negativas de estos estudiantes gradualmente infectaron a otros estudiantes a su alrededor por un tiempo sin embargo hay un grupo de personas que son marcadamente diferentes a los estudiantes que los rodean llevaban una armadura de exoesqueleto de aleación de titanio negro bajaban la cara y miraban las expresiones de los otros estudiantes que estaban llenas de desprecio h m ph todas estas personas son cobardes una mirada fría a los estudiantes que constantemente difundían negatividad resopló esas chicas se están quejando esos hombres en realidad están llorando y llamando a sus madres jeje no son dignos de ser estudiantes de academia pangú en absoluto no es digno de ser un despertador chino hin wu también los miró y se burló fríamente en el segundo siguiente ki yi san se acercó a él qué dices por qué menospreciarnos chicas he matado más bestias demoníacas que las tuyas en los últimos días oh sí sí lo siento lo siento quiero decir estas personas ni siquiera son tan buenas como las chicas de nuestra clase por supuesto no puedo compararme contigo jajaja hin wu se rió y miró a su alrededor con orgullo una piedra provocó mil olas y casi todos los estudiantes a su alrededor lo miraron con enojo qué dices el príncipe heredero y el hijo celestial oscuro vestidos con una armadura de batalla plateada salieron y miraron enojados a hin wu este tipo de palabras son extremadamente insultantes para ellos lin jinao y hin wu se pararon juntos enderezados sus pechos y dijo si tienes mal oído no me importa repetirlo bueno muy bien vas a pelear de nuevo el príncipe heredero apretó los dientes y los miró y su impulso de repente se disparó detrás de él esos compañeros de clase también estaban detrás de él esta vez hin wu y ellos regañaron no sólo al príncipe heredero y a ellos sino a todos ellos han violado los tabúes de todos e incluso quienes han simpatizado con ellos no dudarán en oponerse a ellos golpéalo te tengo miedo los cuerpos de hin wu y lin jinao estaban llenos de ki y sangre y detrás de ellos más de 300 compañeros de clase también emitieron un impulso asombroso el impulso de más de 300 personas en una clase de ellos no fue peor que el impulso del resto de los miles que pelea si quieres pelear sal y lucha contra los monstruos de repente una gran voz vino detrás de hin wu momento lava el impulso condensado de todos el príncipe heredero miró al hombre de armadura negra con ojos sorprendidos el segundo despertar del linaje li wang hin wu lo miró con expresión de sorpresa con la disuasión de li wang estas personas básicamente no se atreven a hacer un movimiento fácilmente aunque aunque lo hagan no tienen miedo después del entrenamiento diabólico y la guía táctica de li mian creían que mientras las tácticas se usaran correctamente incluso si li wang no hiciera ningún movimiento podrían luchar de un lado a otro con estos estudiantes sin embargo li wang lo miró fijamente estaba un poco confundido al verlo estamos en un campamento a cuántos crees que me refiero después de que li wang lo miró sus ojos estaban puestos en el príncipe heredero y en el oscuro hijo celestial al ser observados por li wang una segunda persona despierta de la misma edad el príncipe heredero y el hijo celestial oscuro estaban muy enojados en sus corazones al mismo tiempo se coloca un pequeño mortero después de todo la brecha en el reino también se coloca aquí li wang guardó silencio durante un rato y habló un grupo de personas de qué sirve quejarse de la gente aquí de qué sirve llorar y llorar y de qué sirven las contradicciones internas si tienes la habilidad mata a la bestia demoníaca zumbido las palabras de li wang dejaron atónitos a todos luego un grupo de personas dijo con amargura has completado el despertar del segundo linaje y todavía hay una armadura de aleación de titanio en tu cuerpo que ni siquiera la segunda bestia demoníaca que despierta puede penetrar por supuesto que puedes matar a la bestia demoníaca qué pasa con nosotros sólo hay un reino del despertar no hay nada en el cuerpo excepto armas estándar que tomamos para matar bestias demoníacas tú ustedes están celosos podría ser que nuestro cultivo y armadura cayeron del cielo tararear liu kiao les hizo una mueca y dijo enojado todos ellos aunque tienen el crédito de limian en general son sus propios logros cómo puede este gente decir eso liu wang tocó la cabeza de su hermana y dijo suavemente hermana deja en paz a estos peces chucrut ya que están dispuestos a ser cobardes déjalos ser cobardes ellos mismos y nosotros seremos soldados para proteger sus hogares y defender el país juntos mmm liu kiao respondió obedientemente y volvió a hacerle una mueca al príncipe heredero liu wang llegó a la puerta del almacén y puso sus manos en la puerta gritar nuestra clase quieres ser cobardes como ellos si quieres quédate no quieras ser cobarde y sígueme matemos a los monstruos gras la o se ha estado descontento durante mucho tiempo con esas bestias monstruosas un grupo de bestias se atrevió a provocarnos la o se fue a matar a la bestia demoníaca hecho yo voy también bajo el hermano lin no hay cobardes no seas cobarde también somos hombres incluso si morimos moriremos en el campo de batalla las chicas tampoco somos malas yo también voy a matar a las bestias demoníacas en la clase de lin y an todos vinieron detrás de liu wang y el impulso fue feroz espera nosotros también vamos duan mui y lin y rana ochuan también los siguieron y duan mui y lin como líder de la clase la tiene como pionera y sus compañeros de clase también la han seguido mucho jaja bien vamos a masacrar a todas estas bestias bang liu wang empujó violentamente la puerta del almacén y un grupo de guerreros con armadura negra desafiando la lluvia de sangre corrió hacia la muralla de la ciudad h m ph este grupo de idiotas la marea de bestias que ni siquiera el dragón real podía resolver pensaron cuánto efecto podrían tener si se unieran al ver a estas personas salir corriendo en grupos el príncipe heredero dijo fríamente con las manos en el pecho duan mui y lin y rana ochuan quienes finalmente salieron volvieron la cabeza lo miraron y dijeron esto también es mejor que ustedes escondiéndose y esperando la muerte después de eso los dos salieron corriendo del almacén el príncipe heredero les miró la espalda con odio y se mordió los dientes duan mui y lin rana ochuan tú dark tianzi se burló a un lado van a morir déjalos ir si mueren los genios descendientes de las cuatro familias principales de la capital imperial sólo los dos nos quedaremos y es posible que sólo haya dos familias importantes en la capital imperial en el futuro jeje el príncipe heredero resopló además déjelos ir a morir y podrán retrasar el tiempo y esperar el rescate cerró la puerta y el almacén quedó en silencio en el silencio el rostro de odio de linian apareció de repente en su mente linian jeje no regresaste a la base antes de la marea de las bestias ahora eres has sido tragado por la marea de las bestias un payaso saltador demasiado barato estas personas que te siguen déjalos ir hasta la muerte ellos mismos por el momento por encima de los muros no más el muro de la sección 3 está a punto de caer por aquí todas ellas son bestias demoníacas con un segundo despertar de línea de sangre prepara explosivos prepara explosivos mientras estas bestias se atrevan a correr sólo hazlos explotar auge fajos de explosivos detonaron en la muralla de la ciudad y las bestias monstruosas que se apresuraron hacia atrás fueron devueltas por el impacto de los explosivos sin embargo esto sólo puede hacerles retroceder la bestia demoníaca del despertar del segundo linaje el cuerpo es duro como el hierro e incluso puede usar poderes especiales los explosivos se están acabando los explosivos se están acabando donde están los refuerzos para la cinta de correr un guerrero dragón cubrió el agujero de sangre en su cabeza mientras sostenía un comunicador y rugió en la sala de mando pen fan guy que acababa de regreso escuchó la llamada de ayuda y estaba listo para salir nuevamente de repente estaba atónito mirando el párrafo 3 no podía creer lo que veía un grupo de personas que llevaban la armadura de exoesqueleto de titanio más avanzada de su base corrió hacia la sección 3 hay más de 300 personas cuando lo hicieron todavía queda tanta gente de repente recordó esa clase de tiranos locales un escuadrón compra toda su armadura de exoesqueleto de titanio es un estudiante de pambú colleje exclamó maldita sea esos estudiantes no se quedaron obedientes como se les acabó esta situación no puede cambiarse si un grupo de ellos se une a los estudiantes pen fan guy golpeó la mesa incluso en un momento de crisis así nunca pensó en liberar a estos estudiantes para que se unieran a la guerra estos estudiantes son todo el futuro de waxia cómo pueden sufrir daños en el campo de batalla ahora regresen ustedes estudiantes están regresando pen fan guy rugió y voló hacia ellos sin embargo antes de que pudiera volar a la muralla de la ciudad de la tercera sección liuang y ellos ya se habían encontrado con la bestia demoníaca hermanos chicos ligeros liuang rugió una espada desenvainada cuaj una bestia demoníaca que se estaba preparando para acercarse sigilosamente a un guerrero dragón real partido por la mitad bajo la espada de liuang en su incisión hay un rastro de luz eléctrica tajo del trueno shhh al lado de liuang las dos bestias demoníacas que se apresuraron fueron arrastradas por un trueno gracias le dijo el guerrero dragón real rescatado a liuang con palpitaciones la máscara de liuang cubrió su rostro por completo y el dragón el guerrero no podía ver el rostro de liuang pregunto chicos es para apoyo liuang lo levantó si somos la clase traída por el hermano lin el hermano lin no está allí lo ayudaremos mata a los monstruos la clase de liuang este guerrero quedó atónito por un momento no había oído hablar de esta clase de combate es una nueva clase en ciudad base pero quién es liuang de repente vio a un grupo de estudiantes infantiles en el suelo en mi mente recordé la clase de estudiantes tiranos locales que todavía bromeaban antes ustedes ustedes son estudiantes el guerrero exclamó sorprendido un estudiante tiene un poder tan grande es imposible lograr el corte de bestias demoníacas con una sola espada con la bendición de una armadura de exoesqueleto de aleación de titanio entonces en la fuerza de este estudiante frente a él al menos ha alcanzado el segundo despertar de la línea de sangre cuánto tiempo hace que se ha despertado el segundo despertar de la línea de sangre ya se ha completado cómo puede este grupo de estudiantes ser tan poco convencional eres el primer estudiante de primer año de tu clase preguntó de repente el guerrero liuang sonrió jaja cómo es posible el hermano lin es mucho más poderoso que yo él fue el primer hombre dijo liuang girando la cabeza para mirar fuera de la base linian no ha regresado hasta ahora y no hay noticias en cuanto a los accidentes liuang nunca pensó que linian tendría un accidente había visto la verdadera fuerza de linian para enfrentar al hada aquí mientras no hubiera un hada cómo podría linian tener un accidente liuang negó con la cabeza sólo quería continuar matando a la bestia demoníaca pero de repente descubrió que apareció una persona detrás de él penfamai el comandante de la capital imperial estacionado en la base número 1 de boai vi una runa de luz azul en la mano de penfamai silbido en las runas una tras otra de repente salieron flechas rugido las flechas atravesaron y las bestias monstruosas que estaban listas para escalar la pared fueron penetradas por las flechas cientos de bestias demoníacas todas asesinadas por flechas algunos compañeros de clase con armadura negra que estaban librando sangrientas batallas con bestias demoníacas vieron esta escena y miraron hacia penfamai comandante de la base en realidad salió es para ayudarnos no es como decirnos que regresemos dijo otro estudiante de repente después de matar a la bestia demoníaca penfamai miró a liwan con enojo podía siente el poder de la energía corriendo en el cuerpo de liwan este estudiante ha completado el despertar del segundo linaje al mismo tiempo creía que este estudiante del despertar del segundo linaje fue quien instigó a estos estudiantes a salir comandante liwan miró a penfamai y quedó atónito por un momento su voz un poco antinatural penfamai lo miró con frialdad estiró el dedo y señaló en dirección al almacén regresa comandante liwan estaba ansioso y gritó regresa este no es el lugar donde deberías estar no creas que has completado el segundo despertar de la línea de sangre y podrás convertirte en un héroe aquí está el campo de batalla es nuestro lugar y ustedes son estudiantes ese es donde deberías estar penfamai señaló el almacén su expresión no pudo resistir una sangre de hierro y una coerción que pertenece solo a los soldados abrumaron a liwan comandante esto es por nuestra propia voluntad nos ofrecemos como voluntarios para matar monstruos para la base si comandante en tal situación no seamos cobardes escondidos en los almacenes también debemos hacer nuestra parte para proteger la base comandante incluso si los monstruos nos matan aquí definitivamente no volveremos a ser cobardes todos los estudiantes alrededor hombres y mujeres mostraron un sentido de perseverancia uno sin miedo a la muerte tú pensaba y miró a este grupo de niños rebeldes desobedientes y quedó profundamente herido por su rebelión después de un durante mucho tiempo cerró los ojos levantó la cabeza y dijo ahí presta atención a la seguridad con eso se levantó y voló hacia el cielo las paredes de otros lotes casi no pueden sostenerse al ver a penfamai alejándose volando estos estudiantes con armadura negra de repente dejaron escapar un grito de alegría genial el comandante estuvo de acuerdo hermanos y hermanas es hora de que estos monstruos recuerden el miedo a ser dominados por nosotros jajaja la pequeña bestia demoníaca es ridícula adaptar si gritó liu one y todos los estudiantes con armadura negra rápidamente encontraron sus posiciones formando un torrente negro y corriendo hacia la sección 7 en la sección 3 un grupo de estudiantes comunes y corrientes que los siguieron observaron a este grupo formar un dragón largo y marcharse esas bestias demoníacas dispersas a lo largo del camino bajo el impacto del dragón largo apenas pudieron resistir y fueron llevadas por un servicio de dragón cuando lo vieron no pudieron evitar sentir una conmoción en sus corazones este tipo de operación de línea de montaje es familiar para la angustia cuántas bestias demoníacas mataron con este método para poder estar tan familiarizado sin tomar una siesta duan muyilín inclinó la cabeza hacia rana ochuan y pregunto estas personas que piensas rana ochuan entre cerró los ojos y sacudió la cabeza muy fuerte es los hermosos ojos de duan muyilín se ondularon originalmente pensó que el propio linian podría tener una fuerza tan fuerte y ya era muy poderoso inesperadamente la clase presentada por linian también era muy poderosa miró hacia atrás a sus compañeros de clase detrás de ella todos son genios de la capital imperial y la mayoría de sus talentos son talentos de nivela que son mucho más altos que los estudiantes de la clase de linian sin embargo se preguntó incluso si estuvieran vestidos con con la misma armadura de exoesqueleto de aleación de titanio que liuan no podrían alcanzar el nivel de liuan enseñar a las personas es mucho más difícil que mejorarse a sí mismo duan muyilín suspiró esta brecha un mundo de diferencia rugido en este momento la bestia demoníaca rugió en la tercera sección de la muralla de la ciudad se acerca otra bestia demoníaca duan muyilín enderezó su rostro y agitó su mano todos prepárense luchen contra la bestia demoníaca rana ochuan levantó la espada larga estándar en su mano y se paró con los soldados dragón imperiales restantes gritando todos ha llegado el momento de demostrar que no eres un cobarde matar matar los mismos gritos de matanza resonaron en la pared de la sección 7 1 los tres demonios despiertos que acababan de correr hacia la muralla de la ciudad pisaron la muralla de la ciudad y se estaban preparando para matar de repente una corriente de trueno paralizó todo su cuerpo a través de la espada larga que atravesó su cuerpo rugido el gran demonio rugió sospechosamente y sus pilas se dilataron instantáneamente un largo dragón negro formado por personas rodéalo y la cabeza del dragón largo un humano con armadura negra está atravesando su cuerpo con una espada larga en la espada el trueno brilló rugido antes de que pudiera atacar con enojo el hombre lo recogió su cuerpo cayó en la boca del dragón largo innumerables lanzas afiladas cortando hacia su cuerpo rugido un rey demonio en realidad fue asesinado a marchetazos por una espada tan caótica por otro lado los guerreros dragón reales que estaban mirando quedaron atónitos todavía puedes jugar así quién es este grupo de personas es esta una nueva forma de matar monstruos de repente alguien recordó y exclamó lo recordé son deslizamientos de tierra en el campo de batalla fuera de la base en el cielo y en el suelo se encendieron innumerables hechizos cielo a la tierra rugido había una bestia demoníaca rugiendo boom hay una explosión de roca un brillo de hechizo azul fantasmal brilló desde el grupo de bestias demoníacas rugido algunas bestias demoníacas fueron destruidas directamente y sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas ante el brillo del hechizo auge otro estallido de aterradora luz de hechizo una montaña colapsada rugido un oso gigante rugió hacia el cielo cuando vio a su hijo morir aplastado por los escombros de la montaña sin embargo en el siguiente segundo sonaron una serie de colisiones y aparecieron varias cicatrices impactantes en el oso gigante la enorme garra del oso también está borrosa de carne y sangre huosh había bestias demoníacas en el combate cuerpo a cuerpo heridas por un hechizo de barrido gimiendo durante días han perdido su efectividad en el combate o incluso han perdido la vida por completo poof las bestias demoníacas circundantes incluido el gran demonio cayeron una tras otra incluso el gran demonio no pudo resistir un ataque tan poderoso en ese campo de batalla en el espacio envuelto en innumerables hechizos un fuerte aliento de muerte invadió todo el espacio y la causa fundamental de todo esto es simplemente porque aquí hay generales y reyes demonios peleando la batalla del cuarto despertador del linaje son esas débiles bestias demoníacas y no pueden participar en absoluto estas bestias monstruosas siempre que sean frotadas casualmente por las consecuencias de la batalla resultan fatalmente heridas el lugar donde estos generales pelearon con el rey demonio se había convertido en un lugar prohibido de por vida en este momento dentro de un lugar prohibido frente a chushion había una pitón gigante y robusta la fuerza de esta pitón gigante ha llegado a la última etapa del rey demonio la pureza del linaje ha sido purificada en al menos un 80% armadura de fósforo negro cuerpo grueso y una cola fuerte esta cola es como un látigo largo y cuando se agita emite un viento silbante en su cuerpo emite una luz negro cian como un escudo bloqueó todos los ataques de chushion si linian estuviera aquí definitivamente exclamaría no es exactamente lo mismo que el demonio serpiente de escamas azules que maté en spring city es solo que la diferencia entre este demonio serpiente y el demonio serpiente de escamas verdes es que el demonio serpiente de escamas verdes es mucho menos grueso que este demonio serpiente es humanidad maldita sea el demonio serpiente de repente habló escupiendo palabras pero no estaba claro uff uff chushion jadeó pesadamente y la espada larga a lo que sostenía en su mano temblaba un poco cuál es la situación con este rey demonio como como si no supiera cómo cansarme mi poder espiritual iba a agotarse por esto bestia y chushion también se dio cuenta el coeficiente intelectual de este rey demonio parece ser muy problemático en términos generales después de que la bestia demoníaca ha completado el despertar del cuarto linaje y ha alcanzado el reino del rey demonio puede transformarse en una forma humana y escupe palabras humanas claramente pero la bestia demoníaca frente a él no se ha mostrado en forma humana ni siquiera podía decirle una palabra lo que sigue saliendo de su boca es que los seres humanos merecen morir incluso chushion tenía la más mínima duda de que esta marea de bestias sería un grupo de organizaciones de bestias demoníacas con muerte cerebral esto es simplemente imposible de luchar van ahora mismo una figura cayó a su lado un guerrero dragón van chushion bloqueó el impacto de un hechizo del rey demonio serpiente gigante y detuvo al guerrero dragón imperial que cayó al suelo yan chao qué pasa contigo cuando vio el rostro de este general chushion no pudo evitar sorprenderse no es este su ex colega yan chao en la última etapa del despertar del cuarto linaje la pobreza del linaje aumentó al 90% cómo puede ser tan vergonzoso su ropa está toda rota una cabellera es incluso menos de la mitad yan chao se levantó del pozo y le sonrió a chushion resulta que hermano chú está bien es sólo que se prendió fuego hace un momento justo después de resolver a mi reina demonio de repente un rey demonio tortuga se me acercó sigilosamente y luego vi que el caparazón de la tortuga estaba bastante duro así que no pude resistirme a explotar jajaja pero no esperaba que el caparazón de la tortuga no fuera lo suficientemente duro lo hice estallar y el rey demonio tortuga también fue arrojado al barro yan chao se rascó la cabeza un poco avergonzado originalmente eso se debió a que la explosión le hizo volar la mayor parte del mechón de cabello y lo rascó así y directamente lo rascó en un peinado mediterráneo chushion miró a yan chao que miraba el mar mediterráneo sin palabras cómo lo olvidó aunque su colega es poderoso es un completo maníaco explosivo especialmente cuando completó el cuarto bloodline awakening obtuvo un hechizo del linaje que podía usar su cuerpo como arma y lanzar un hechizo de autodetonación que no podía causar peligro a la vida este explosivo hobby se vuelve aún más loco incluso evolucionó hasta convertirse en una autodetonación una auténtica auto explosión van del tipo que la gente no tiene shhh de repente justo cuando los dos todavía estaban hablando el rey demonio serpiente gigante movió su cola violentamente ten cuidado rugió chushion tiró de yan chao y se escondió a un lado boom la cola de serpiente del rey demonio serpiente gigante cayó al suelo y en el suelo se rompió un enorme espacio al ver que no golpeó ni una vez el rey demonio serpiente gigante rugió furiosamente y de repente aparecieron dos bolas de luz en el costado de rugido un fantasma de león se condensó detrás de chushion y el león salvaje rugió y las dos bolas de luz fueron destruidas al unísono chushion tiró el cuello trasero de yan chao y lo arrastró fuera de una distancia segura yan chao miró a chushion desconcertado por qué correr chushion suspiró la armadura de fósforo de este rey demonio es muy gruesa también debería estar cubierta con una capa de fortalecimiento hechizos mi daño no es diferente de guaxá al decir eso chushion de repente miró a yan chao en su mano yan chao chushion preguntó de repente yan chao todavía puedes explotar puede dijo yan chao antes de terminar de hablar chushion lo jaló y corrió hacia el rey demonio serpiente gigante explosión yan chao puff yan chao fue arrojado con precisión a la boca del rey demonio serpiente gigante por chushion el rey demonio serpiente gigante se cayó inconscientemente y luego estallido la cabeza del rey demonio serpiente gigante explotó un hombre con una cabeza brillante como una lámpara salió del cadáver del rey demonio serpiente gigante chushion me quedo con el de tu tío este es el último secreto que puedo usar hoy tan pronto como yan chao salió estaba listo para encontrar a chushion para llorar ahora mismo malo en el cielo una enorme sombra negra descendió en picado rey demonio esquiao de alas negras los ojos de chushion miraron la sombra negra que descendía con horror esta águila celeste de alas negras es mucho más difícil que ese rey demonio serpiente gigante y él y yan chao casi no tenían fuerzas justo cuando el esquiao de alas negras estaba a punto de correr frente a ellos un meteorito en llamas pasó como un rayo el esquiao de alas negras fue estrellado contra el suelo por un meteorito divino fénixian no muy lejos en el aire una figura con un par de alas de fuego detrás de él se acercó rápidamente justo ahora ese bólido fue enviado por él chushion miró la figura que se acercaba gradualmente y de repente los ojos se congelaron linian inesperadamente realmente era linian de hecho regresó sano y salvo chushion apenas podía creer lo que veía chushion quien es este colega yan chao nunca había visto a linian vio a linian volando en el cielo y pensó que era un colega y le preguntó a chushion chushion lo miró en blanco y dijo un poco sorprendida por él ni siquiera lo conoces yan chao negó con la cabeza la mayor parte de su tiempo lo pasó estudiando cómo ser elegante y artístico y cómo aumentar el poder de la explosión no sabía casi nada sobre otras cosas y tenía poco interés en saber chushion le dijo él es el joven que fue admitido en la academia pangú hace más de medio mes los altibajos de la capital imperial o resultó ser él después de que yan chao escuchó sus ojos se abrieron hace medio mes cuando la academia pangú le envió a linian una cuota de reclutamiento especial este asunto se volvió loco en la sede del dragón real casi todo el mundo lo sabe el nombre linian como yan chao está obsesionado con estudiar la explosión después de todo no está aislado del mundo en ese momento tan pronto como salió pudo escuchar a sus colegas discutiendo quién era linian es sólo que la información de linian está encriptada por nivel sss y no saben nada más excepto su nombre y debido a que ha pasado más de medio mes la mayoría de la gente probablemente lo haya olvidado sin embargo justo después de un pequeño recordatorio yan chao podía recordar que este joven cuyo nombre resona en todo el dragón real hace medio mes de repente fijó su mirada en el cuerpo de linian espera eres realmente un estudiante de primer año en la academia pangú cuántos años tiene linian miró a yan chao y dijo con cierta duda 18 qué pasa mayor puff yan chao se cubrió el corazón y casi arrojó una bocanada de sangre espesa a la edad de 18 años ya son tres despertares de linaje he estado estudiando las explosiones durante demasiado tiempo y me he desconectado del mundo a su lado chu xion le dio una palmada en el hombro y dijo sorprendido sorpresa yo también estaba muy sorprendido al principio pero preparé una pastilla de alivio rápido me temo que después de conocerlo durante mucho tiempo yan chao negó con la cabeza sin saber a qué se refería después de mirar a linian frunció el ceño linian cuál es tu situación en este momento linian sostenía a una niña en cada mano y en su mano derecha todavía estaba tirando de un ratán y debajo del ratán era una persona que vestía un uniforme de dragón linian cayó al suelo bajó a las dos mujeres y dijo estas dos son compañeras de clase que fueron capturadas por el rey demonio y yo las rescaté los ojos de linian se volvieron muy fríos es un espía de toichi esta marea de bestias está planeada por los espías del este de japón que chu xion y yan chao hablaron en estado de shock la vista de los dos cayó sobre este espía que estaba atado por ratán y las comisuras de su boca estaban llenas de sangre linian se trata de intercambios internacionales no puedes decir tonterías estás seguro chu xion en realidad tartamudeó un poco y le dijo a linian te garantizo con mi reputación de linian que esta persona es la espía del este de japón y esta bestia demoníaca es planeada por ellos sólo torturarlo es suficiente para confirmar mi respuesta linian los miró fijamente y dijo bien te creo chu xion asintió con la cabeza hacia linian y agarró a este espía en sus manos al mismo tiempo le preguntó a linian linian ya que regresaste quieres regresar a la base para encontrarte con tus compañeros de clase primero linian negó con la cabeza y agarró la espada del demonio verde en su mano miró hacia el cielo donde había un rey demonio que no había sido arrastrado por el guerrero dragón imperial entre cerrando los ojos dijo con voz condensada no volveré primero ahora estoy sólo quiero matar monstruos suosh de repente tan pronto como las palabras de linian cayeron se volvió rojo serpentina vuela a los cielos y la posición a la que se enfrenta es la de un rey demonio director chu ayúdame a llevarlos a los dos de regreso a la base la voz de linian vino del cielo y ya se había apresurado frente a un rey demonio linian yan chao miró ansiosamente a linian este niño es tan impulsivo aunque ya había despertado tres veces el linaje a una edad temprana pero él sólo ha despertado tres veces el linaje tres despertares y cuatro despertares la diferencia es muy distinta él no para enviar a la muerte yan chao suspiró ansiosamente y quiso correr hacia adelante y detener a este adolescente impulsivo pero tan pronto como estaba a punto de volar chu xion lo sujetó yan chao miró chu xion estaba desconcertado chu xion señaló al cielo y sonrió sólo tienes que mirar no vayas a causarle problemas a linian ¿cuál es el desastre? yan chao quedó atónito por un momento era el guerrero dragón tardío del cuarto despertar ¿cómo puede aumentar el caos? ahora mismo estallido un enorme brazo roto cayó no muy lejos de ellos salpicado de sangre esto es el brazo del rey carmesí exclamó yan chao recordó que el que linian acababa de identificar y quería que tomara el objetivo era el rey gorila carmesí mira hacia arriba rugido en el partes el cabello se estiró hacia linian sin embargo una llama carmesí de repente se encendió en el cuerpo de linian esos pelos en el momento en que se tocaron las llamas fueron convertidas en cenizas volantes por las llamas al mismo tiempo esa llama corrió por el cabello y encendió a todo el rey escarlata carmesí rugido rugido el rey gorila carmesí dejó escapar un rugido aterrorizado bajo la quema del divino fénix yan boom no mucho después shen wang yan quemó su cuerpo hasta convertirlo en un trozo de carbón cae cae al suelo aplasta a un monstruo hasta matarlo linian ten cuidado de repente yan chao le gritó a linian alrededor de linian más de 10 pájaros y monstruos gigantes lo rodearon repentinamente aunque estos pájaros son sólo el gran reino demonio de los tres despertares de la línea de sangre pero en el aire el peligro no es menor que el de un rey demonio u linian se quedó quieto y la espada del demonio verde cortó un arco en el aire parecía haber un gemido de dragón en la espada tan un gemido de dragón sacudió el cielo y una luz fría de espada atravesó el cielo por la luz fría pasó todos los grandes pájaros gigantes demoníacos que volaban hacia linian eran como un trozo de papel de seda que se rompía fácilmente sangre derramada en el cielo después de destruir al gran demonio la luz fría no desapareció sino que se convirtió en un dragón fantasma errante corriendo hacia un arco dragón de luz negra en el cielo anglos dos dragones chocaron y el dragón cantó al cielo la luz es fugaz al con dragón de luz negra caída en la muralla de la ciudad los estudiantes del deslizamiento de tierra con armadura negra que estaban luchando escucharon el gemido de este dragón familiar y miraron al cielo uno tras otro al instante debajo de la máscara las lágrimas humedecen los ojos esa figura familiar era hermano lin en el cielo el ki púrpura es omnipresente la luz caliente está por todo el cielo y los dragones dorados son nupes ocultas no son estas exactamente esas tres visiones del linaje de linian todos los estudiantes de black armor muchlide miraron al cielo y saludaron la existencia invencible en sus mentes además además de ellos duan mujilín y rana ochuan también miraron la figura en trance en el cielo linian duan mujilín abrió la boca ligeramente sorprendida queriendo decir algo pero descubrió que no podía encontrar las palabras que fueran suficientes para expresar su corazón rana ochuan por otro lado miró al cielo con ojos de asombro aunque cuando estaba en la estación vio a linian atacar una vez pero ese tiempo y este tiempo es simplemente incomparable la última vez tomó a chu xion con la guardia baja pero esta vez se enfrentaba a varios reyes demonios líder de escuadrón que estás mirando de repente los compañeros de clase de los alrededores notaron la extraña apariencia de duan mujilín y rana ochuan la última bestia demoníaca que se acercó a ellos después de limpiar miró hacia arriba las pupilas se matan instantáneamente dios mío uno dos tres cuatro mejor que rey demonio como puede ser hay tantos rey demonio tantos reyes demonios incluso si son guerreros dragón imperiales es posible que no puedan lidiar con eso algunos compañeros de clase se sorprendieron al ver al rey demonio de diez cabezas reunido en el cielo de repente alguien notó una figura con llamas rojas entre los reyes demonios espera parece que están matando a una persona esa persona quién es linian está lejos de estos estudiantes a excepción de algunos estudiantes con excelente vista los otros estudiantes básicamente no pueden ver a linian se enfrentan claramente sólo pueden ver una persona una llama roja luchando sólo contra el rey demonio algunos estudiantes estaban preocupados tantos reyes demonios incluso si es un general dragón me temo que no podrá lidiar con eso entre los guerreros dragón imperiales todos ellos son cuatro despertares pero esos reyes demonios también completé cuatro despertares un guerrero por muy poderoso que sea podrás luchar contra un grupo de reyes demonios un suspiro brilló en los ojos de estos estudiantes un heroico general dragón imperial tal vez caerá porque protegió la base número uno de la capital imperial estacionada en boai rugido sonó la furia de una bestia demoníaca regresó su atención ha llegado el segundo impacto de la marea de las bestias echaron un último vistazo al cielo una figura que parecía tan pequeña como una hormiga entre los muchos reyes demonios enormes un profundo suspiro gira la cabeza y mata a los monstruos que subieron por la muralla de la ciudad nuevamente no saben que son como hormigas que pueden tragarse elefantes en el cielo en la mano de linian la espada demoníaca verde floreció con un brillo cian alrededor el rey demonio de diez cabezas lo estaban mirando linian entrecerró los ojos ante estos reyes demonios era diferente de los reyes demonios que había encontrado antes estos reyes demonios parecen no haber activado su inteligencia espiritual rugido chirp frente a linian dejó escapar un rugido bajo como una bestia ordinaria estas bestias monstruosas mirando a linian están un poco atónitas la perturbación de las bestias demoníacas en el reino del este de japón es tan poderosa tan fuerte como un rey demonio se vería muy afectado rugido ahora mismo un león blanco con pelo por todo el cuerpo y blanco como la nieve de repente rugió bajo ataque a linian el cuerpo de este león mide más de 50 metros cuatro patas gruesas como optimus pillars dieron un paso hacia linian en las plantas de los pies del león afilado como clavos de relámpago rompe el aire shhh movimiento del viento divino ian linian dejó escapar un suspiro y todo su cuerpo quedó envuelto en llamas la espada demoníaca verde en su mano de repente se bloqueó frente a él din sonó el choque de herramientas de hierro de entre ellos bloqueado rugido el león blanco al ver que su ataque en realidad estaba bloqueado rugió en los pies la fuerza aumenta al mismo tiempo cada cabello del cuerpo se envuelve alrededor del trueno blanco ese trueno blanco a través de las plantas de sus pies vino hacia linian sigue siendo el talento de leifa susurró linian sorprendido pateando al león blanco al mismo tiempo en el pecho una rápida luz blanca se disparó a anlonjin bajo el gemido del dragón apareció un agujero de sangre en el cuerpo del león blanco sangre roja brillante fluye tiñendo el cabello blanco tan blanco como la nieve de un rojo brillante su ojo la pequeña espada de lonjin voló hacia atrás y linian miró al león blanco y se sorprendió no dio en el blanco justo ahora estaba a punto de penetrar su cabeza pero en el momento en que el dragón salió disparado el león blanco giró su cabeza levemente y evitó la herida fatal los otros reyes demonios alrededor al ver que el león blanco estaba herido ni siquiera tenían la intención de ver la obra y todos volaron hacia linian en el cielo aparecieron de repente relámpagos enormes olas llamas y vientos feroces sólo hay un objetivo para estas visiones linian rugido el león blanco herido también regresó hacia linian tres mil truenos haga clic sobre su cabeza rodaron nupes de tormenta truenos cayendo constantemente de las nupes de tormenta un relámpago pasó y un trueno blanco cayó como una tormenta aplasta la montaña perfora el cielo y hazlo volar todo este león blanco realmente llegó a la cima del rey demonio en el campo de batalla el ataque del rey demonio de diez cabezas estaba al alcance de la mano el rostro del linian estaba en silencio y la espada del demonio verde estaba frente a él la pequeña espada de lonjin gira constantemente como si estuviera dentro de ella lista para atacar en cualquier momento una espada viento y nubes auge en la espada del demonio verde de repente pareció un trueno ahogado la hoja atravesó el vacío y cortó una pared de luz de espada van 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 todos los ataques de los reyes demonios cayeron sobre la pared de luz de espada emitiendo un sonido sordo todos estaban bloqueados rugido el león blanco rugió se erizaron todos los pelos y el trueno se envolvió permitiendo que su impulso alcanzara su punto máximo mil truenos blancos tiñen el cielo circundante con un blanco deslumbrante hacer clic todos los truenos blancos golpearon repentinamente el muro de luz de espada del linian y el muro de luz de espada de repente atravesó rugido el león blanco rugió con entusiasmo y bajo sus pies apareció un río de trueno blanco puro pisó el río de trueno y corrió hacia linian en el río del trueno el trueno rugió sacudiendo los cielos y la tierra linian miró al león blanco que corría hacia él y frunció el ceño no es muy fácil tratar con este león zumbido detrás de él el ki púrpura llenó el cielo el fantasma del tigre blanco de pupilas moradas apareció de repente posteriormente el fantasma se fusionó con la espada demoníaca verde en la mano delinean la espada demonio verde del nivel de arma espiritual en realidad tembló ligeramente después de recibir el fantasma del tigre blanco de la pupila púrpura parece que no puede resistir el poder del fantasma del tigre blanco de pupila púrpura el cuerpo de la espada originalmente cian se volvió púrpura después de que el poder del tigre blanco de pupila púrpura se fusionó ciji espadas que destrozan montañas y ríos auge el brillo de una espada púrpura atacó al león blanco donde pasó la espada el cielo se tiñó de blanco por un trueno blanco y de repente se convirtió en un mar púrpura trueno blanco poderoso el trueno se desbordó y las montañas que estaban contaminadas quedaron engullidas en la cordillera innumerables bestias demoníacas fueron alcanzadas por un trueno y desaparecieron sin embargo el resplandor de la espada del asta púrpura era aún más dominante e invencible ese enorme poderoso trueno blanco que parece aplastarlo todo al momento de tocar la espada de asta violeta se convierte en una lluvia atronadora y pequeñas cosas esos poderes violentos en este momento como un niño travieso ve a sus padres y se atreve no poner uno un en el cielo el largo río blanco convertido en trueno fue aniquilado en un instante el resplandor de la espada del asta púrpura en el león blanco entre sus amplias pupilas atravesó su cuerpo maricón escupió una bocanada de sangre el cuerpo que se partió por la mitad cayó al suelo auge en el suelo un guerrero dragón que mató a un rey demonio con todas sus fuerzas se sorprendió por el cadáver de este león blanco que de repente cayó del cielo rey demonio este guerrero sentirá el aura única del despertar del cuarto linaje en el cuerpo del león blanco además era varias veces más poderoso que el rey demonio insecto que acababa de completar el cuarto despertar de la línea de sangre que acababa de matar rey demonio tardío estaba sorprendido y listo para pelear de nuevo pero de repente descubrió que este rey demonio lo miraba fijamente gimió dos veces y ruptó directamente muerte está muerto dio vueltas alrededor del rey demonio con sorpresa y de repente descubrió que este rey demonio había sido cortado por la mitad esta parte de la cabeza simplemente cayó de costado y la mitad posterior del cuerpo fue cortada se fue y no sé dónde cayó se giró detrás del león blanco y no pudo evitar jadear corta la incisión del cuerpo de este rey demonio y es extremadamente suave este poderoso rey demonio que había alcanzado en la última etapa del rey demonio en realidad fue asesinado por una espada que fuerte se necesita para hacer esto además de los inmortales verdaderos del dragón real que completaron el despertar del quinto linaje sólo aquellos que se encontraban en la cima del despertar del cuarto linaje podría alcanzarlo sin embargo esas pocas personas no están en esta base en este momento qué colega es tan poderoso miró al cielo con nerviosismo y esta vez miró hacia arriba estaba aún más aturdido por la escena en el cielo en el cielo las llamas son feroces un resplandor de espada púrpura atravesó los cuerpos de los tres reyes demonios seguidos maricón tres reyes demonios originalmente pensó que sólo tenía 28 años y que ya había completado el despertar del cuarto linaje para convertirse en un guerrero dragón y poco después de despertar podría matar al rey demonio que ya era una calificación celestial pero al ver a linian en el cielo se tragó la saliva en silencio realmente es un desperdicio linian parece mucho más joven que él durante mucho tiempo suspiró profundamente el oulan actual es realmente aterrador con un largo suspiro apretó los puños ya no puedo ser complaciente tengo que trabajar más duro no puedo perder la gracia de los predecesores frente a los jóvenes después de que este guerrero terminó de hablar agarró el palo largo a su lado y corrió hacia él el próximo objetivo en el cielo el resplandor de la espada del poste púrpura continuamente cortaba al rey demonio de cinco cabezas antes de disiparse en el aire el rey demonio de cinco cabezas restante miró a los ojos de linian con pánico instintivo aunque su coeficiente intelectual fue suprimido al nivel de las bestias monstruosas ordinarias debido al perturbador de las bestias demoníacas esto no impidió su miedo a linian rugido rugió un rey demonio y de hecho se dio la vuelta y corrió este ser humano frente a él es demasiado poderoso ya no es algo con lo que puedan lidiar en sus mentes el miedo que linian les trajo estaba luchando constantemente con una niebla los otros cuatro reyes demonios también dieron a luz a la misma idea corre qué rápido qué rápido correr estos enemigos son tan poderosos que son invencibles incluso si puedes huir es un problema linian los vio dispersarse y huir en todas direcciones y sonrió con frialdad frente a mí todavía quieres correr nueve días de viaje con dragones han detrás de linian apareció de repente una sombra de dragón dorado detrás de él las alas extendidas patea tus pies en el aire era como si estuviera pisando el suelo acelerando repentinamente persiguiendo a esos reyes demonios que huían esos reyes demonios acababan de abrir la distancia entre ellos y él y linian los atrapó instantáneamente rugido un rey demonio que parecía un elefante después de ser perseguido por linian gritó horrorizado su larga nariz y una columna de agua salió disparada auge antes de que la columna de agua alcanzara el cuerpo de linian fue evaporada por el divino fénixian en el cuerpo de linian linian lo miró y sonrió y él cruzó la espada demoníaca verde que había regresado a su estado normal dragón gemido tres mil espadas han innumerables luces de espada se dispararon el cuerpo de este rey demonio fue cortado en carne picada por la luz de la espada y estas luces de espada se precipitaron hacia los otros cuatro reyes demonios sin detenerse en absoluto esos reyes demonios que han estado asustados donde más saben qué defensas una por una son cortadas constantemente por la luz de la espada cuando se consumió toda la luz de la espada sólo quedaba un rey demonio en el aire un gigante demonio canino y este demonio canino ya tiene cicatrices linian miró a este demonio perro con una pequeña sorpresa en sus ojos la defensa de este demonio perro era tan espesa justo cuando linian levantó la espada demoníaca verde y estaba a punto de matar al perro demonio los ojos del demonio perro de repente se aclararon rápidamente rugió juan perdóname la vida por favor perdona tu vida guau linian quedó atónito y miró al demonio perro con asombro este perro de hecho supliqué piedad cuando linian estaba en trance la figura del perro demonio cambió repentinamente y un perro demonio con un par de orejas de perro en la cabeza y cicatrices en el cuerpo se arrodilló en el aire hacia linian perdóname la vida por favor perdónate la vida linian lo miró con asombro y dijo tú aún no has delirado el perro demonio gritó no no justo ahora estaba asustado por ti y de repente mi cabeza se aclaró no me atrevo a molestarte más espero espero que puedas darme una forma de vivir lo juro nunca más donde haya humanos de lo contrario nunca podré completar el despertar del quinto linaje linian lo miró y se golpeó la boca preguntó respóndeme una pregunta puedo considerar dejarte vivir el demonio perro se llenó de alegría cuando escuchó esto y su cola se movió detrás de él y dijo disculpen ustedes reyes demonios porque también se están volviendo tan maníacos preguntó linian durante mucho tiempo había querido saber qué tipo de medios usaba el reino del sol del este para conducir tantas bestias demoníacas incluso el rey demonio no podían ser una excepción el perro demonio dijo apresuradamente en realidad no lo sé muy bien sólo recuerdo que estaba duemiendo una voz me despertó y luego una existencia muy poderosa a través de esa voz descendió a mi cabeza ni siquiera pude resistir estaba controlado un ser muy poderoso dijo linian pensativamente sí cien veces más poderosas que las hadas que he visto antes afirmó el perro demonio el demonio inmortal ya es una bestia demoníaca del despertar del quinto linaje cien veces más poderosa podría ser el despertar del sexto linaje linian exclamó el sexto bloodline a wakenner participó en este plan que quiere hacer don nichi el perro demonio miró a linian con humildad yo puedo ir one linian lo miró y de repente se mencionó la comisura de su boca y apareció un pequeño sello en su mano qué tal si te doy otra opción además de irte wang el perro demonio inclinó la cabeza para mirarlo con los ojos llenos de dudas qué elección wang el perro demonio le preguntó a linian con incertidumbre en su corazón siempre sintió que este ser humano no le daría buenas opciones mama dijo que los seres humanos son muy astutos y es verdad pero ahora incluso la vida y la muerte están en manos de este ser humano por muchas exigencias excesivas que este ser humano tuviera tenía que aceptarlas linian miró la apariencia débil del demonio perro y no pudo evitar ser un poco gracioso no te preocupes no te avergonzaré sostuvo el pequeño sello en su mano frente a él y el perro demonio vio claramente la imagen completa del pequeño sello la impresión no es grande y en ella está tallado un tigre blanco pero los ojos de este tigre blanco son de color violeta el perro demonio miró fijamente los ojos tallados del tigre blanco de pupilas moradas y al instante se hundió en ellos ojos se vuelven borrosos en su mente apareció de repente la imagen de un tigre blanco alto y poderoso de ojos morados aviones el tigre blanco de ojos morados sólo lo miró y de repente sintió que su cabeza estaba a punto de estallar este tigre blanco de ojos morados con sólo una mirada no podía soportarlo es un millón de veces más aterrador que la poderosa existencia escondida en el sonido anterior 10 millones de veces en este momento parecía haber conocido al rey de sus bestias demoníacas uff uosh salió de la extraña imagen jadeando bruscamente mirando a linian con horror linian sonrió y dijo suavemente escucha esta elección que te di es muy simple entrégate a mí ríndete una bestia demoníaca de nivel rey demonio que despierta por cuarta vez definitivamente no se someterá a los humanos ya tienen sus propias mentes equivalentes a una persona completa pero en el mundo siempre hay excepciones el perro demonio se tragó un bocado de saliva y miró fijamente a linian el brillo de sus ojos se deslizó sobre el pequeño sello adentro muy luchando linian habló de nuevo incluso si eliges negarte puedo dejarte ir esta vez y si si eliges rendirte puedo darte los recursos para purificar la pureza del linaje y completar el despertar del quinto linaje en el futuro el despertar del quinto linaje ada los ojos del demonio perro están brillantes el despertar del cuarto linaje ya es el límite de su talento si realmente es posible completar el despertar del quinto linaje incluso si se rinde porque no es más la mirada de ese de ojos morados el monarca tigre blanco del mundo lo sorprendió el corazón cree instintivamente que rendirse no está mal el perro demonio bajó la cabeza y en sus ojos el significado de rendición era obvio bien linian sonrió levemente y el pequeño sello en su mano hizo clic en el perro demonio sello de control de bestias zumbido el perro demonio abrió repentinamente sus pupilas de hecho sintió que el rastro de rechazo que tenía por linian había desaparecido por completo cuando quedó impreso por el pequeño sello al mirar hacia arriba ni siquiera podía sentir el más mínimo odio y traición hacia linian además también podía sentir que había una capa adicional de conexión entre él y linian su vida y muerte debido a esta conexión están en manos de linian qué hechizo es este el perro demonio miró a la pequeña foca con asombro ahora no se vería afectado por la talla del tigre blanco de ojos morados la mano de linian se apretó y él retiró el pequeño sello al sistema le explicó al demonio perro controla el sello de la bestia necesito agregar una capa de seguro el perro demonio asintió y preguntó maestro porque quiere que sea sincero linian le dio una palmada en el hombro y le dijo primero te transformas en un cuerpo bueno el perro demonio se agachó y de repente se convirtió en un perro gigante de más de 20 metros de tamaño linian asintió con satisfacción y montó sobre su espalda tumbado sobre el largo mechón de pelo dijo cómodamente los perros son buenos amigos de los humanos y esta vez vine a la capital imperial también tenía una montura por cierto tienes un nombre si no te conseguiré uno linian se sentó y dijo el perro demonio asintió por favor pídale al maestro que le dé el nombre de wang linian pensó por un momento y dijo eres un perro y la segunda montura que acepté tu hermano mayor se llama wang xiao entonces puedes llamarlo perrito perro demonio punto 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 maestro siento que el perro aner es bastante bueno linian sonrió sí también pensé que el huevo de perro no era agradable en este momento e iba a cambiarlo por este nombre para ti en la cabeza de wang ergo una línea negra no pudo evitar aparecer el nombre del maestro kung fu porque es tan poco confiable ding felicitaciones acoge a la bestia demoníaca de nivel rey demonio y nombra el segundo perro del rey recompensa golden sign dragon purificación de línea de sangre más 3% linian miró la interfaz del sistema y como era de esperar aumentó la pureza del linaje sin embargo sabía que la purificación del linaje no aumentaría porque casualmente sometió a una bestia demoníaca sacudiendo la cabeza linian señaló a las furiosas bestias demoníacas en el suelo y les dijo a los dos perros guau un hombre y un demonio canino lanzándose violentamente desde el aire en la muralla de la ciudad a lo lejos un grupo de estudiantes una vez más sostuvo la muralla de la ciudad y miró hacia el cielo grove qué pasa con el general cómo fue este grupo de estudiantes sólo quería ver si ese guerrero había aguantado porque desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos y todas las personas y monstruos en el cielo estaban se ha ido de repente alguien señaló una figura que caía rápidamente en el cielo y gritó mira ese señor guerrero está ahí debajo de él y resultó ser uno de los reyes demonios que lo asediaron que algunos compañeros se sorprendieron y entre cerraron los ojos efectivamente había una sombra oscura todo lo que pudieron ver fue que se trataba de un enorme demonio canino si no fuera por las ardientes alas rojas detrás de linian tal vez no hubieran pensado que había alguien detrás de ese perro demonio ese señor guerrero él cómo podría estar en la espalda de ese rey demonio debería fue secuestrado por el rey demonio de repente un compañero de clase con un gran cerebro exclamó van junto a él una chica le dio unas palmaditas en la cabeza digla bla de qué estás hablando loro al loro cómo pudo ser secuestrado por el rey demonio humanidad no cederá ante la bestia demoníaca entonces dices porque el señor guerrero está en la espalda de ese rey demonio el compañero de clase cuya cabeza fue golpeada se cubrió la cabeza y miró a la compañera de clase a su lado y dijo esto la estudiante reflexionó por un momento y pensó en una posibilidad esto debe ser porque esa bestia demoníaca fue sometida por el general de guerra ahora es la montura del señor guerrero que tomé un rey demonio como montura que guerrero es es tan poderoso no el número uno en el ranking de batalla long yao inesperadamente acepta al rey demonio como montura en comparación con los otros estudiantes duan mugilín y rana ochuan estaban aún más sorprendidos porque los dos sabían que esa persona no era el general dragón imperial en absoluto sino linean uno compañeros de la misma edad que ellos el líder del escuadrón no eres de las cuatro familias principales de la capital imperial conoces a ese guerrero quién es le dijo un compañero de clase a duan mugilín duan mugilín quedó atónito por un momento sin saber si hacerlo decirlo o no rana ochuan sonrió y les dijo de verdad quieren saberlo entonces pellizquen a los suyos primero no se asusten ni se desmayen más tarde y además prepárense para la reanimación cardíaca is da tanto miedo subdirector de escuadrón dímelo rápidamente podemos resistirlo estos estudiantes dijeron con curiosidad rana ochuan miró a linean y luego dijo con una sonrisa malvada él todos lo saben pangu coleje reclutó especialmente a linean buts todos los estudiantes paro cardíaco que después de un breve silencio un grupo de niños y niñas exclamaron estremecedores en la muralla de la ciudad alrededor no sólo los guerreros dragón reales en la sección no tres de la muralla de la ciudad sino también los guerreros dragón de aquellas secciones que estaban relativamente cerca una de otra también se sintieron atraídos por sus exclamaciones sin embargo no parecían sentir las extrañas miradas de los guerreros dragón que los rodeaban sólo porque esta noticia es tan increíble el que estaba en el cielo la persona de la que habían estado hablando hace un momento no era el primer general de batalla long yao y ni siquiera era un general de batalla lo que los hizo aún más insoportables fue que su verdadera identidad resultó ser linean estos compañeros de la misma edad que ellos dice subdirector de escuadrón tú probablemente estás bromeando verdad un compañero de clase presionó su corazón con una mano y presionó la otra en su propia persona y le preguntó a rana ochuan mientras rana ochuan asintió y dijo una palabra inmediatamente se dio rcp otros estudiantes a su alrededor también lo imitaron e hicieron la misma acción espera subdirector de escuadrón no lo digas primero aún no estoy en condiciones una niña también presionó su pecho y pellizcó la mirada de la persona y dijo pero tenía un problema no puedo presionar el corazón esta misma qué hermoso problema rana ochuan negó con la cabeza y una ráfaga de viento fragante lo golpeó duan mugilín se acercó a la compañera de clase la ayudó a reprimirlo y asintió con la cabeza el subdirector del escuadrón tiene razón esa persona es el linean que viste en la estación ese día puff mi corazón está muerto rápido ven a ayudarme pellizca a la gente todos pellizquen a su propia gente píldora de alivio rápido quien tiene una pastilla de alivio rápido realmente tengo un ataque al corazón ya no puedo hacerlo necesito urgentemente una mujer hermosa que me haga respiración artificial cuando duan mugilín admitió personalmente que esa persona era linean todos estos estudiantes en la muralla de la ciudad presionaron sus corazones y lloraron amargamente esta noticia es demasiado fácil para causar enfermedades cardíacas cómo podían imaginarse cuando eran complacientes porque mataron a una bestia demoníaca limían como sus compañeros la gente ya ha tomado al rey demonio como montura de verdad las personas y las personas son diferentes rana 8 admiró a este grupo de estudiantes que lloraban cuáles son realmente algo y cuáles son fingidos se pueden ver de un vistazo van agarró el cuello del niño que clamaba para que la niña le diera respiración artificial no hay respiración artificial quieres que busque una bestia demoníaca para que te respire como animal no no gracias descubrí que de repente estaba bien oye líder adjunto del escuadrón dices que la magia no es mágica rana 8 lo miró en blanco soltó su mano y dijo se acerca el tercer grupo de bestias demoníacas aquellos que fingen no finjan más anímense ya que has visto la fuerza de linian entonces deberías trabajar más duro de lo contrario sólo te avergonzarás de ser en la misma generación que linian si en el suelo algunos compañeros de clase se levantaron y recuperaron el control de sus armas sus ojos por otro lado miraron en dirección a linian en los ojos tres puntos de envidia siete puntos de orgullo lo que es envidioso es la fuerza de linian orgulloso es poder ser compañeros de clase con linian matar de repente algunos compañeros gritaron un mano demonizado que corrió por la muralla de la ciudad fue aplastado la cabeza por este compañero ya este grupo de bestias sólo es digno de ser un trampolín para alcanzar a linian al instante todos los estudiantes se animaron sí nosotros también tenemos que trabajar duro ponte al día con linian trabaja duro para estar al lado de linian matar matar sección no 3 un sonido de gritos asesinos que impacta el cielo en el decimosexto párrafo liuang dejó los binoculares y se volvió hacia los estudiantes que estaban en el deslizamiento de tierra con armadura negra y dijo con entusiasmo queridos estudiantes bajo el asedio de diez reyes demonios el hermano lin puede matar al rey demonio y someter a un rey demonio como una montura nosotros como miembros de la clase del hermano lin no debemos desempeñarnos tan mal no podemos permitir que el hermano lin perder la cara por nuestra culpa si no puedo permitir que el hermano lin pierda la cara por nuestra culpa matar matar a todas esas bestias monstruosas matar 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 después de un breve descanso este grupo de deslizamientos de tierra arrasó el campo de batalla nuevamente en el camino casi no hay bestias demoníacas que puedan resistir el impacto del deslizamiento de tierra en el campo de batalla incluso si se encuentran con un gran demonio a través del efecto de parálisis del trueno de liuang pueden acercarse sigilosamente a ellos con éxito después de matar a tres grandes demonios seguidos sólo diez de sus compañeros resultaron heridos y no pudieron participar en la operación el número de muertes cero en la muralla de la ciudad esos guerreros dragón elogiaron su valentía un viejo guerrero con la fuerza de tres despertares que tenía el título de conocido como general del campo de batalla los elogió nunca había visto un grupo de personas tan valiente es difícil imaginar que todavía sean un grupo de estudiantes cuando alguien preguntaba en qué clase estaban todos inflaban el pecho con orgullo es la clase del hermano lin en algunas secciones los ataques de las bestias demoníacas se han vuelto mucho más pequeños pero definitivamente no es algo que la base pueda resistir párrafo 48 sección 67 sección 89 estos números todavía están en un estado de ser reprimido por bestias demoníacas boom de repente en estas secciones una nube de luz explotó repentinamente esas bestias demoníacas que atravesaron la muralla de la ciudad fueron hechas pedazos por estas masas de luz el guerrero dragón real rescatado miró los dos volaron y dijeron agradecidos gracias señor guerrero gracias señor guerrero las dos personas que volaron aquí fueron chú xion y yan chao chú xion asintió y les dijo dense prisa y limpien fortalezcan sus defensas esas bestias demoníacas volverán pronto esos guerreros dragones imperiales en la muralla de la ciudad asintieron y rápidamente limpiaron los restos de los cadáveres de las bestias demoníacas que habían volado en pedazos chú xion y yan chao regresaron a la base con jian y yan y el espía del este de japón yan chao llévalos a los dos al almacén llamaré al comandante pen fangai e interrogaré personalmente a este espía tan pronto como aterrizó chú xion agarró a sakura que todavía estaba inconsciente y voló a una habitación era una sala de interrogatorios y las herramientas de interrogatorio que contenía eran muy completas y en absoluto no tenía miedo de abrirle la boca a este espía yan chao volvió la cabeza y les dijo a yan y yan y el in allí es un almacén seguro y la mayoría de los estudiantes están allí el in miró el almacén y le dijo a yan chao me temo que la gente todos los que anhelan la vida y temen a la muerte están allí yan y yan también dijo si no seamos codiciosos ni tengamos miedo a la muerte también mataremos a los monstruos pero esto yan chao los miró a los dos con cierta vergüenza el in señaló a duan mu y lin en la sección 3 y dijo ellos y lin y an pueden matar bestias demoníacas y nosotros también si también podemos matar monstruos encaja yan y an tú yan chao los miró impotente y suspiró ahí bueno te llevaré a elegir armas y cambiarte de ropa y mata monstruos quebrar sakura que estaba jugando con la niña joven en un sueño de repente sintió escalofríos en todo el cuerpo despierta de repente camino de los ocho curanderos tan pronto como se despertó maldijo enojado ustedes gotean atrévanse a destruir mis dulces sueños los voy a matar a todos van sakura acaba de terminar de regañar en una frase de repente un puño lo golpeó en la cara sakura que todavía estaba en un aturdido quedó instantáneamente aturdido de nuevo qué situación alguien se atreve a golpearse llaga chasquido simplemente maldijo dos palabras y en el otro lado de su cara una huella de cinco dedos apareció a la velocidad del rayo después de ser golpeado dos veces reaccionó rápidamente levantó la cabeza y miró al frente ante esta mirada sus ojos se abrieron instantáneamente resultó estar atado a una silla y frente a él estaban en realidad dos personas vestidas con uniformes de dragón imperial dragón real waxia resultó ser capturado vio que una persona se frotaba las palmas y mientras las frotaba también lo regañó fui a tus pequeños productos del este de japón en malgovi e incluso te atreviste a usar nuestra ropa de dragón imperial no eres digno de usar este unifieme no hay duda de que esta persona es la misma que lo abofeteó hace un momento y junto a él hay un hombre sentado con una daga en la mano el rostro de este hombre es aún más sombrío chushion de repente clavó la daga que tenía en la mano sobre la mesa de malera frente al rostro sombrío de sakura dijo dime cómo te llamas de dónde eres cuál es el propósito de venir a nuestra waxia y de dónde vienes este vestido su dueño original yaga tonto del dragón real de waxia crees que traicionaré a nuestro yagi del este tan pronto como sakura terminó de gritar penfangai le dio un puñetazo en la mandíbula estallido su mandíbula estaba casi dislocada penfangai ya ha recuperado su fuerza este espía del este de japón sólo tiene la fuerza del despertar del segundo linaje y ambos han completado el despertar del cuarto linaje si usas todas tus fuerzas este espía morirá con demasiada facilidad eso es demasiado barato para él es una pena que bajo la ira penfangai todavía se esforzara demasiado sakura fue golpeada y vomitó sangre si no fuera por chushion tirando de la silla de interrogatorio la silla de interrogatorio fijada en el suelo también habría sido derribada por el puñetazo de penfangai después de la pelea penfangai escupió una bocanada de flema y miró a sakura con enojo tenía muchas ganas de golpearlo de nuevo pero tenía miedo de no poder contener su fuerza nuevamente si accidentalmente lo matas a golpes sólo hará que muera muy fácilmente penfangai lo regañó y continuó si no fuera por el hecho de que ya no tienes dientes la oxe debe hacerte sentir lo que significa encontrar dientes por todo el suelo sakura volvió la cabeza hacia atrás su mandíbula que había sido destrozada izquierda y derecha una alta y otra baja hmm ustedes esto es maltratar a los prisioneros dijo sakura con dificultad para mover la boca hmph también cautivo usas el uniforme de nuestro dragón imperial y te atreves a llamarte prisionero a ustedes les llaman espías tú tonichi deberías saber mejor que nosotros lo que sucede cuando atrapan a un espía penfangai miró sakura con una mueca de desprecio en términos de espionaje tonichi está bastante investigado han entrenado innumerables espías para adentrarse en china y otros países según international general news entre los espías capturados por varios países el número de espías en don greek country es el más grande cuando penfangai dijo esto la cara de sakura cambió instantáneamente cómo podrían no saber el destino del espía después de ser atrapado es mejor vivir que morir sin embargo todavía sonrió y dijo eh bueno qué sabes sobre mi identidad de espía no intentes obtener ninguna información mía o mía estoy capacitado profesionalmente tú quiero especialmente ver que tu llamado entrenamiento especial profesional haya resistido mi puño penfangai apretó los puños rugió enojado y estaba a punto de estrellarse contra la cabeza de sakura de repente chushion se levantó y lo agarró esperar espera un minuto comandante no se dio cuenta de que estaba deliberadamente enojado con usted si realmente peleas serás golpeado por su método radical al recordarle chushion penfangai de repente reaccionó y bajó el puño con un zumbido yaga tú bastardo cobarde no te atrevas a empezar sakura le gritó a penfangai queriendo enojarlo nuevamente pero penfangai no se dejó engañar esta vez sino que lo miró con frialdad quieres muere tan alegremente no es tan barato sakura tenía frío detrás de él y parecía haber perdido la oportunidad de buscar la muerte por sí mismo por otro lado chushion le dijo a penfangai comandante usted disipa su ira ellos golpea tu base sé que estás más enojado que nadie pero no debes ser impulsivo sólo mira desde un lado lo interrogaré chushion terminó de hablar se dio vuelta y miró a sakura con una cara sombría tú claro qué estás haciendo sakura miró a chushion con horror podía sentir claramente que la risa de esta persona definitivamente no era normal de repente vi a chushion recoger la daga insertada en la mesa de madera y venir a se burló no es nada es sólo que quiero darles la tortura que usaron con esos mártires cuando invadieron nuestra huaxia en el pasado quiero ver si ustedes en el reino del este de japón también tienen la voluntad de hierro de nuestros mártires uff entre charlas chushion se cortó violentamente las uñas con una daga a la dolorosa la voz de sakura salió instantáneamente de su boca chushion resopló con frialdad no puedes soportar esto es sólo el comienzo el dolor que sintieron nuestros antepasados era diez veces más doloroso que el tuyo ahora ding un clavo de acero atrapado por él en su mano uo desde el lugar donde se rompió el clavo inserta diez de sus dedos diez dedos al corazón a sakura gimió de dolor en sus ojos había sangre y lágrimas al ver que chushion estaba a punto de sufrir la siguiente tortura sakura se apresuró a decir di dije ya este es sólo el primero no puedes esperar porque todavía eres un segundo despertador tú don gris no eres comparable en absoluto a nuestros ancestros de huaxia penzanga y suspiró sacó papel lápiz y una cámara y grabó lo que dijo a continuación mi nombre es sakura noda y soy de la línea lateral de toichi yagi cuando sakura terminó de hablar penzanga y dijo que más sabes sobre ese perturbador de bestias demoníacas sakura dijo sólo puede durar media hora y la bestia demoníaca perturbada después de una hora volverá a la normalidad hmph barato para ti penzanga y resopló con frialdad y arrojó una llama ardiendo lentamente desde los pies de sakura permitiéndole sentir el dolor de ser quemado vivo en diez minutos a penzanga y chushion abandonaron el sala de interrogatorios dejando a sakura sola adentro para llorar penzanga y tomó esta confesión y resopló con frialdad inesperadamente cooperó con la gran serpiente de yagi usó su sangre para crear este tipo de cosas el reino del sol del este ya se ha confabulado con el bestia demoníaca se volvió hacia chushion y le preguntó cuánto tiempo ha pasado desde que la bestia demoníaca atacó chushion miró la hora 38 minutos penzanga y entrecerró los ojos el efecto dura una hora al menos otros 22 minutos y los verdaderos inmortales que vinieron a apoyar porque no vinieron todavía el puerto exterior de waxia un convoy surgió del denso bosque jaja ya vi el puerto hay alguien en el puerto para recogernos y pronto podremos regresar a tori en el primer auto un hombre miró el puerto frente a él y se rió este convoy nadie más es el espía del este de japón que secretamente plantó la perturbación de las bestias monstruosas y desencadenó la marea de bestias súper grande antes miró hacia el puerto el carguero atracado y listo para partir y un rastro de desdén brilló en su corazón ese grupo de gente de waxia ahora debería convertirse en el almuerzo en la boca de la bestia demoníaca jajaja e una línea de defensa inexpugnable no fue destruido por una pequeña estratagema nuestra en el coche otra persona se rió inclina la cabeza y mira por la ventana esta tierra tarde o temprano caerá en manos de nuestros japoneses del este mientras cooperes bien con yagi sama el dragón imperial sólo es vulnerable están orgullosos de repente un hombre señaló una figura volando en el cielo espera qué es eso qué en el cielo una sombra de hada revoloteando cayó del cielo esta es una mujer con una cara helada con una cara fría sostenía una espada larga detrás de su espalda en su mano derecha y un truco de espada en su mano izquierda una falda de hada blanca la hace lucir como un hada que ha caído al polvo esta hermosa figura quienquiera que la mire no la olvidará además como espías están aún más impresionados por esta hermosa y aterradora mujer uno de los verdaderos inmortales del dragón real frost true inmortal gollum sakata tragó con asombro reprimiendo el miedo en su corazón en este momento el frost true inmortal estaba aterrizando justo enfrente chirrido sakata pisó el freno y el auto sacó un rasguño de 10 metros de largo y frenó frente al frost true inmortal en el auto varias personas miraron se miraron el uno al otro y salieron del auto lord condensación frost true inmortal porque estás aquí tan pronto como sakata salió del auto se frotó las manos y caminó hacia el frost true inmortal con la cara pellizcada el rostro de lin juan estaba frío y sus ojos de repente se fijaron en él sakata acababa de dar dos pasos y de repente sus piernas se congelaron un escalofrío lo golpeó al instante frío como hielo condensación señor condensación escarcha inmortal verdadero eres tú preguntó detrás de sakata en este momento sus cuerpos todavía llevan el uniforme del dragón real de waxia creen que su identidad no debería haber sido expuesta todavía al ver que el inmortal verdadero de condensación frost no se movía una persona de repente miró audazmente en dirección al muelle el carguero que los estaba esperando listo para llevárselos sin embargo sólo por esta mirada el inmortal verdadero condensación frost se movió de repente se bajaron los dedos de su mano izquierda y una voz fría dijo resultó estar ahí al instante con frost true inmortal como centro el suelo circundante de repente condensó una capa de escarcha piercings espinas de hielo frío emergieron del suelo duro perforado en los muslos de todos los espías a todos los espías gritaron en dolor quería usar mi poder espiritual para resistir pero descubrí que la espina de hielo en realidad tenía el efecto de sellar su poder espiritual frost verdadero señor inmortal tú eres qué estás haciendo sacata apretó los dientes miró al frost true inmortal y preguntó con amargura condensación frost volvió a hablar con su pequeña boca ligeramente abierta y la voz fría llegó a los oídos de todos entrar ilegalmente en waxia es un delito capital la voz era fría como si no hubiera emoción pero hizo que todos sus corazones temblaran violentamente ellos cuando quedó expuesto haz clic haz clic al mismo tiempo que se sorprendieron la escarcha por todo el suelo de repente se arrastró por todo su cuerpo que que los ojos de sacata y los demás se congelaron y el hielo congeló todos sus cuerpos todos se convirtieron en esculturas de hielo en un instante frost true inmortal habló tranquilamente paga el precio por tus acciones van en el momento en que sus palabras cayeron esos espías japoneses del este que se convirtieron en esculturas de hielo explotaron bajo el frío extremo los fragmentos de sus cuerpos todavía estaban envueltos en trozos de hielo frío condensación frost true inmortal ella no dejará que los sucios la sangre de los espías del reino del este de japón contamina la tierra de baxia zumbido al mismo tiempo en el muelle se escuchó un fuerte silbido un carguero lleno de carga partiendo del puerto y este carguero es exactamente el carguero que estos espías japoneses del este se están preparando para llevar al este de japón el frost true inmortal voló hacia el cielo y llegó al muelle ese carguero no ha ido muy lejos todavía en el muelle hay personal mirando al cielo mirar qué es eso lo sé ese es frost true inmortal la potencia de nuestra baxia porque está lord true inmortal aquí los cielos y la tierra en el mar de repente hubo un viento feroz y una tormenta de nieve clic 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 alrededor de ese carguero el agua del mar se congeló rápidamente todo el carguero cayó al hielo en un instante incapaz de moverse extremadamente frío congelado vamos frost true inmortal con el dedo en un truco frente al carguero el vacío tirando de la mano hacia atrás boom las olas eran aterradoras y el carguero congelado y el agua de mar congelada alrededor del carguero se congeló en hielo arrastrado a la orilla entonces el frost true inmortal se convirtió en una luz de hadas y voló tierra adentro en el muelle el royal dragon squad estacionado en el muelle miraba sin comprender mientras el frost true inmortal se alejaba volando después de mostrar su poder inmortal la cara está llena de dudas dasan ve y mira un guerrero dragón señaló el carguero y dijo sí capitán un hombre corpulento se acercó al carguero cuando saltó del carguero su rostro estaba sombrío qué pasa qué hay dentro del carguero alrededor algunos otros miembros del dragón imperial también se habían apresurado rodeando con curiosidad detrás de la montaña la montaña se veía sombría y se sintió algo de grava en su cuerpo alguien se preguntó piedra cómo podría este carguero entregar piedras de repente alguien tomó una piedra rota con asombro la giró en su mano y entró en poder espiritual esta piedra en realidad emitió una luz tenue esta esta no es una piedra ordinaria este es un mineral de beta espiritual que puede usarse para fabricar artefactos espirituales que todas las personas a su alrededor miraron con asombro el cargamento que contenía un carguero entero esos todos minerales de vena espiritual eso es algo que está explícitamente prohibido comerciar materiales estratégicos que no deben salir al extranjero que atrevido es tan atrevido quién se atreve a ir en privado un capitán dijo de repente chicos control en el muelle especialmente aquellos que han tocado este carguero nadie puede soltarlo este asunto debe informarse a los superiores al mismo tiempo que bloquearon el muelle e informaron del asunto frost true inmortal ya pudo ver el contorno de la base de la capital imperial estacionada en bohaino 1 frost true inmortal olió el olor a sangre en el aire y rogó la nariz el olor de este aire es realmente desagradable sus ojos miraban fijamente la silueta en el cielo las bestias monstruosas voladoras que fueron electrocutadas hasta morir por la red eléctrica y los poderes mágicos que constantemente florecían con luz su rostro frío y tenso de repente se aflojó y dejó escapar un suspiro afortunadamente la base todavía está ahí llegó tan pronto como recibió la tarea voló desde el mar de china oriental hasta el mar de bohaino lo que le tomó mucho tiempo y fue bloqueada por algunas bestias monstruosas en el camino y en el muelle también fue apoyada por el espía japonés del este que conoció por un tiempo casi pensó que no podría alcanzarlo después de dar un suspiro de alivio su velocidad aumentó nuevamente conviértete en una serpentina fría y vuela hacia la base en este momento la capital imperial está estacionada en la base número 1 de bohaino después de casi una hora de lucha de alta intensidad algunos de los guerreros dragón imperiales ya habían mostrado una evidente falta de energía el poder del ki y la sangre el poder de la energía extraordinaria e incluso el poder espiritual en el cuerpo están vacíos una y otra vez y esas bestias demoníacas que seguían subiendo por la muralla de la ciudad se estaban volviendo cada vez más fuertes esas débiles bestias demoníacas que una vez despertaron y las bestias demoníacas que despertaron por segunda vez casi fueron asesinadas por los guerreros del dragón imperial el resto son casi todos grandes demonios que han despertado tres veces maricón de repente sobre el muro de la sección 46 un guerrero dragón imperial acababa de agotar su cuerpo el último rastro de fuerza detrás fue rayado violentamente por las garras de un gran demonio escupe un bocado de sangre este guerrero quería luchar duro pero descubrió que estaba tan débil que no podía usar ni un rastro de fuerza xiaoli bestias luché contigo a un lado un viejo soldado que también estaba débil y cubierto de heridas rugió enojado cuando vio esta escena frente a él agarra una bolsa de pólvora altamente explosiva dirigida a la bestia demoníaca a tu lado atala a ti mismo tira de la cuerda y corre hacia el rey demonio este paquete altamente explosivo es lo suficientemente poderoso como para matar al gran demonio pero las condiciones de uso son duras debe estar cerca del gran demonio para ser útil van se escuchó un fuerte estallido muñón del brazo roto y vuelo hacia el cielo del otro lado un joven soldado hizo lo mismo se ató una bolsa altamente explosiva a su cuerpo salió corriendo su hombro fue repentinamente sujeto por una mano grande y cálida capitán a su lado un guerrero de mediana edad le arrebató la bolsa de alto explosivo sus ojos lo miraron fijamente que haces a caballo lao su es tu capitán si quieres morir lao se morirá primero lao su no quería que otros lo mencionaran en el futuro diciendo que yan lina será una raza que dejaba que los miembros del equipo murieran primero capitán esos guerreros a su alrededor las lágrimas mojaron sus ojos yan kilín frunció el ceño llora llora paralizado lao su tomó todo lo que te dijo antes para dárselo a los perros hombres si quieren llorar busquen un lugar para lao se donde nadie pueda llorar no pises un caballo y llores afuera qué vergüenza para lao se después de eso yan gelin quemó el último rastro de fuerza en su línea de sangre y rápidamente corrió hacia la roca gigante mientras corría grito aún eres joven si puedes sobrevivir todavía tienes la oportunidad de volverte más fuerte en ese momento mata más bestias demoníacas para vengar a lao su un rey demonio que acababa de saltar sobre la muralla de la ciudad antes de que pudiera afianzarse fue sostenido por yan gelin en su cabeza van un van la cabeza de este rey demonio explotó por la mitad en un instante caer bajo las paredes caen un hueso roto de una pierna humana volando por los aires capitán estos luchadores gritan en voz alta en su cabeza de repente recordó lo que el capitán acababa de decir conteniendo las lágrimas agarró el alto paquete explosivo le dio una palmada en el hombro al joven guerrero xiao shen si puedes o regresas cuida de mis padres por mí xiao shen grito hermano dao te lo prometo este guerrero sonrió levemente miró a los ojos de un demonio sapo y miró a la muerte como en casa de repente justo cuando estaba a punto de tirar de la cuerda y correr para morir con el gran demonio un grito asesino sonó detrás de él matar el deslizamiento de tierra de la armadura negra está aquí la bestia monstruosa está desenfrentada un grupo de personas gritó y corrió hacia el rey demonio sapo el líder de la persona la armadura negra en su cuerpo está rota y la espada larga en su mano parparea con luz eléctrica que el rey demonio sapo rugió una lengua y de repente escupió de su boca rápido como un rayo zid chasquido liu wang sostuvo la espada con ambas manos y la bloqueó frente a él cuando esa lengua estaba a punto de tocarlo la espada estaba envuelta en un trueno cici en la luz eléctrica el rey demonio sapo quedó paralizado por este trueno por un instante sin embargo una espada y una espada para dividir al rey demonio sapo esto es qué operación por el lado el guerrero que estaba a punto de tirar de la cuerda y pisar el viejo camino del capitán quedó cegado en un instante un rey demonio cómo decir eso si se ha ido se habrá ido de repente el guerrero recordó la clase de tirano local discutida anteriormente y se sorprendió ustedes son los estudiantes de esa clase de tirano local alguien giró la cabeza y dijo somos estudiantes de la clase del hermano rin pero ahora somos los guerreros con armadura negra que protegen la muralla de la ciudad en lugar de ringo este gran demonio ha sido resuelto vayamos al siguiente lugar este grupo de deslizamientos de tierra avanzó nuevamente pero en este momento están mucho menos poderoso que antes más de 300 personas después de un largo periodo de combate de alta intensidad sólo quedaron más de 100 personas casi cada vez que matan a un gran demonio varios estudiantes no pueden soportarlo y eligen irse no es que quieran darse por vencidos pero con un sobregiro de fuerza física de tan alta intensidad sus cuerpos no han podido soportarlo durante mucho tiempo y liu wang bajo la máscara incluso se mordió el labio y se obligó a liderar el equipo no dudaron en exceder su fuerza física pero también la razón por la que tuvieron que apresurarse además de mantener la base pero también para dejar que linian regresará para resolver a esos reyes demonios cuando regresaron vieron su apariencia heroica ahora fuera de la base linian montó sobre los dos perros rodeado por una pequeña espada y frente a él hay tres dragones de tierra que perforaron debajo nivel rey demonio dos perros rugen en el cielo sacúdelos linian gritó y el segundo perro recibió la orden y rugió cuando abrió la boca wang uno tras otro los martillos sónicos cayeron al suelo y tres pequeños de repente aparecieron pendientes de tierra en la tierra circundante aún aún el dragón de tierra de tres cabezas se sorprendió por esta onda de sonido en el momento en que el dragón de tierra fue desenterrado los dedos de linian sacaron una técnica de espada lon yin an la pequeña espada escondida del dragón que lo rodeaba de repente pareció haber encontrado un objetivo y apuñaló al dragón de tierra de tres cabezas con un fuerte gemido de dragón el cuerpo de la espada de lon yin se elevó hacia la tormenta en un momento se convirtió en una espada de tres metros la gran espada zumbó penetra el cuerpo del dragón de tierra de tres cabezas goyum tres cabezas redondas de dragón de tierra one felicitaciones al maestro por matar al rey demonio de tres cabezas nuevamente guau wonder go pateó la cabeza del dragón de tierra y le gritó halagadoramente a linian linian miró a su alrededor y el muñón del rey demonio estaba por todas partes esto ya es el vigésimo tercer rey demonio que ha matado finalmente los reyes demonios circundantes casi fueron limpiados de repente justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio giró su mirada hacia la base hay una presencia poderosa cerca hay dos perros te regreso a la base linian acarició la cabeza del segundo perro está bien one el segundo perro ladró y voló hacia la base shh en la espada la luz eléctrica brillaba sin embargo rugido en su cuerpo el lamentable poder que acababa de ser restaurado no pudo paralizar a este gran demonio en absoluto y este gran demonio en el momento en que fue atravesado rápidamente atacado una garra golpeó el cuerpo del yuan debajo de la máscara del yuan su rostro se puso pálido ante la repentina bofetada del gran demonio no tenía la más mínima fuerza para defenderse sacudido volado varios metros por esto palma esa armadura de titanio que se había roto de repente se derrumbó bajo esta palma puf la máscara se cayó y liuan arrojó un bocado de espada de sangre ferozmente se estrelló contra la muralla de la ciudad liuan hermano alrededor liu kiao y otros estudiantes estaban frente a liuan en estado de shock hermano cómo estás no me asustes hermano yo tengo mucho miedo de que me asustes liu kiao sostuvo la cabeza de liuan y gritó de dolor ejem hermana menor pine punto vas a estrangular a tu hermano liuan tosió una bocanada de sangre y le dio unas palmaritas en la mano a liu kiao y dijo estoy bien es solo la fuerza está agotada y no se puede matar al gran demonio alrededor esos compañeros de clase sostenían armas y rodearon a liuan detrás de ellos gran demonio justo frente a ti los siete grandes demonios que habían matado antes se debían al poder del rayo de liuan pero ahora liuan está gravemente herido y su los poderes son inútiles frente a este gran demonio están realmente indefensos ejem detrás de todos liuan luchó por apuntalar los muros de la muralla de la ciudad y se puso de pie con su espada estudiantes ustedes déjame en paz corre estoy aquí para atraer la atención de este monstruo liuan se apoyó contra la pared sosteniendo su espada con fuerza en sus manos temblando violentamente zit la punta de la espada también bailaba con un rastro de relámpago indetectable ese gran demonio al escuchar el sonido de la electricidad de repente miró hacia liuan un par de ojos fijos en él sin embargo los compañeros no se marcharon uno por uno liuan fue rodeado de agua liuan de qué estupidez estás hablando cómo podemos dejarte ir representamos el deslizamiento de tierra de ringo hermano lin no te dejaré atrás un compañero de clase con una máscara rota y el rostro manchado de sangre se volvió hacia liuan y sonrió si liuan has estado parado frente a nosotros durante tanto tiempo hin mu y lin jinao sonrieron y dijeron jeje tal vez sólo porque estamos frente a ti nos hemos despertado de repente los ojos de liuan los miraron un poco borrosos tú en este momento liu kiao también abrió los brazos para bloquear frente a él hermano quiero protegerte esta vez hermana la voz de liuan era un poco ahogada de repente se secó los ojos y gritó está bien entonces deja que este gran demonio vea incluso si nuestro deslizamiento de tierra se detiene aún podemos matarlo jaja matar matar rugido el gran demonio rugió furiosamente una luz blanca brotó de su boca esos compañeros de clase que estaban bloqueando el frente inconscientemente pusieron sus armas frente a ellos y cerraron los ojos boom frente a ellos de repente sonó un gran rugido sobre la muralla de la ciudad un gran pozo fue volado y lentamente abrieron los ojos yo sigues vivo está bien jajaja estoy bien algunos estudiantes miraron sus cuerpos felices intactos liu kiao miró la ubicación de la bestia demoníaca y el polvo se dispersó donde más puedes ver algún demonio de más de tres metros de altura sólo hay un gran pozo de destrucción qué pasa con el gran demonio preguntó con sospecha de repente había una voz en el cielo que los sorprendió a todos no lo mires el gran demonio ya no está todos miraron al cielo y lloraron de sorpresa hermano lin jajaja el hermano lin ha vuelto el hermano lin ha vuelto después de matar al rey demonio linian asintió e hizo un gesto debajo de él y los dos perros aterrizaron en la muralla de la ciudad se acercó a liuan y le dio una palmada en el hombro hermano lin el rostro de liuan lleno de sudor sangre y lágrimas le sonrió duramente a linian linian dijo con satisfacción has trabajado muy duro el siguiente déjamelo a mí hmm liuan asintió levemente y de repente cayó hacia atrás continuamente extrayendo fuerza física y poder sobrenatural y soportando la mayor parte de la presión del deslizamiento de tierra estaba realmente muy cansado ahora finalmente puedo descansar bien liu kiao rápidamente lo atrapó y ponlo en sus brazos mi hermano es tan estúpido pero como no puedo contener las lágrimas linian se dio la vuelta y les dijo a todos los estudiantes presentes en el deslizamiento de tierra estudiantes ustedes son muy bien yo linian estoy orgulloso de ser el líder de tu clase jajaja hermano lin has pasado el premio sí sí somos nosotros quienes manchamos tu aura este grupo de estudiantes le dijo rápidamente a linian sin embargo al ser elogiados por linian se sintieron muy felices en sus corazones incluso al principio no estaba tan feliz de ser seleccionado para la academia pangu linian los barrió todos en este momento muy cansados aún apoyarlos no es el poder de la sangre ni el poder del ki y la sangre sino una corriente de fe y descubrieron que esta creencia en realidad provenía de él respirando y dijo estudiantes habéis hecho un muy buen trabajo yo me encargaré del resto tan pronto como las palabras de linian cayeron arrojó una llama van un gran el demonio explotó en un instante er perro ve y mata a todas esas bestias monstruosas que irrumpieron por mí wang es el anfitrión wang ergo salió corriendo y la luz maldita en su cuerpo brilló un hechizo tras otro mató a esos grandes demonios que treparon por la muralla de la ciudad en un instante esto es recibió el hermano lin la montura del rey demonio tonterías que no tiene el hermano lin de poderoso estos estudiantes vieron a wang ergo matar a todos los bandos y no pudieron evitar maravillarse uno tras otro han pasado mucho tiempo no consideraban a linian como un compañero de clase como ellos sino la fe en sus corazones con linian vigilando todos los estudiantes sintieron una tranquilidad incomparable y algunos compañeros de clase se quedaron dormidos así roncando como un trueno como liu wang ellos están demasiado cansados y cansados los ojos de linian los recorrieron suavemente uno por uno y de repente levantó la cabeza y miró al cielo ese ser poderoso ven simplemente no lo sé amigo o enemigo linian murmuró y voló en el aire en el aire una silueta blanca se detuvo frente a linian frunciendo ligeramente el sueño quién eres linian arqueó la mano academia pangu linian no lo hago no sabes quiénes son los mayores dragón imperial frost y en ese momento en la base otra figura entró volando frost condensación inmortal resultó ser tú la figura que salió volando de la base no era otra que el comandante de la base que acababa de regresar de combatir incendios en el campo de batalla penfangai penfangai un general fue respetuoso frente a condensación frost sólo porque condensación frost era un verdadero inmortal además él es quien más puede resolver sus problemas actuales entre todos los verdaderos inmortales sólo este condensación frost true inmortal fue capaz de usar hábilmente una amplia gama de artes inmortales y acabar con todas las bestias demoníacas linian al escuchar las palabras de penfangai de repente quedó atónito que ada este no sólo parece un inmortal sino que es realmente un inmortal no es de extrañar que esto pueda hacer que él también tenga una sensación tan fuerte de impotencia a pesar de que ahora había alcanzado la etapa intermedia del despertar del tercer linaje la purificación del linaje del dragón santo dorado había alcanzado el 54 por ciento de pie frente al inmortal verdadero de condensación frost todavía sentía una invencible sensación de impotencia la brecha entre él y el verdadero despertador del quinto linaje todavía es demasiado grande resultaste ser un verdadero inmortal falta de respeto justo ahora pensé que era el enemigo linian sonrió avergonzado al condensación frost true inmortal no hay problema condensación frost true inmortal asintió hacia él y luego miró penfangai y dijo a la ligera comandante no lo he visto en mucho tiempo cuál es la situación de la batalla ahora sin decir una palabra condensación frost true inmortal le preguntó a penfangai debido a su carácter y su línea de sangre despertada ella es una persona fría e indescriptible en lugar de perder el tiempo hablando aquí es mejor planear matar a estos monstruos invasores antes penfangai dijo apresuradamente señor condensación frost true inmortal la situación actual es muy mala los soldados han estado luchando durante más de una hora su fuerza física y energía se han agotado gravemente y algunos grandes demonios han invadido la muralla de la ciudad condensación frost true inmortal frunció el ceño era tan serio qué pasa con el rey demonio preguntó de repente recordó que cuando recibió la tarea la tarea decía que aparecieron muchos reyes demonios e incluso los guerreros dragones imperiales que fueron asignados como guardianes de los nuevos estudiantes de la academia pangú se unieron al campo de batalla para asesinar a los reyes demonios pero ahora cuando miró hacia abajo apenas vio la sombra del llamado rey demonio sólo en la distancia varios guerreros lucharon contra el rey demonio y había un rey demonio perro matando bestias demoníacas en la muralla de la ciudad penfangay quedó atónito por un momento y continuó rey demonio casi lo mate se llamado linian y no sé qué general es tan valiente no tenía idea de que el protagonista en su boca estaba justo frente a él linian condensing frost true inmortal frunció el ceño y miró a linian linian se rió avergonzado jaja es una casualidad eres linian de repente penfangay se dio cuenta linian a su lado siempre pensó que este joven era un discípulo seguidor de condensación frost true inmortal o algo así además porque este linian es tan joven linian sonrió y le tendió la mano a penfangay hola comandante la primera vez que nos conocimos soy linian un estudiante de la academia pangú no un guerrero dragón estudiante penfangay estaba aún más sorprendido un estudiante realmente puede matar tantas bestias demoníacas ahora sólo tiene un sentimiento la ola trasera actual es simplemente una ola enorme la ola frontal será asesinada a tiros en la playa penfangay estrechó la mano de linian lentamente y su cabeza estaba anormalmente inclinada hacia frost true inmortal condensación frost true inmortal miró a linian y dijo eres muy interesante espero tener tiempo para invitarte a tomar el té después de eso llegó al cielo sobre la base después de distinguir claramente la situación de la guerra tenía una contramedida en su corazón con el giro de sus dedos una luz blanca de hadas salió volando de ella vuela por el aire y métete en una enorme matriz mágica en la pared de la base alguien de repente notó la extraña apariencia en el cielo y miró hacia arriba o dios mío ya ves qué es eso preguntó un hombre señalando la formación del dharma a ray en el cielo eso parece es una formación del dharma la formación francesa resultó ser un enorme conjunto mágico que cubría toda la base qué tipo de fuerza debe alcanzar la persona que lanza la formación mágica de repente alguien exclamó lo sé lo sé he visto esta formación antes este es el método inmortal del inmortal verdadero de condensación de escarcha el cielo y la tierra están congelados verdaderos inmortales que ada hay un verdadero inmortal que viene nosotros hemos resistido durante tanto tiempo finalmente han llegado refuerzos una persona tan cansada que yacía en el suelo miró el conjunto mágico en el cielo y lloró de emoción finalmente han llegado refuerzos esta base está bien custodiada y es gente agotadora en el cielo la matriz mágica tomó forma gradualmente y una coerción suprema perteneciente al despertar del quinto linaje hizo que las bestias demoníacas en el suelo y en el aire temblaran violentamente en este momento la influencia del perturbador de las bestias demoníacas ya era muy pequeña y al sentir una coerción tan aterradora se asustaron y de repente recuperaron la sobriedad asustados se dan vuelta y corren permanecer condensación frost true inmortal dijo a la ligera ella no permitiría que estas bestias demoníacas que habían invadido la base escaparan de manera segura la última luz inmortal cayó sobre el conjunto mágico la enorme matriz mágica se movió de repente la temperatura alrededor de la base baja instantáneamente uf el viento frío sopló y el suelo se congeló de escarcha y pronto la escarcha se extendió salvajemente en todas direcciones esas bestias monstruosas que huían para salvar sus vidas sus patas delanteras acababan de levantarse y antes de que sus patas traseras pudieran ejercer su fuerza fueron congeladas en esculturas de hielo en el cielo esas bestias monstruosas voladoras también fueron arrastradas por el viento frío sus cuerpos se congelaron se convirtieron en esculturas de hielo y cayeron van hecho pedazos en la base es invierno miles de kilómetros de hielo miles de kilómetros de nieve es realmente digno de ser un verdadero inmortal es demasiado poderoso dijo un guerrero parado a la cabeza de la ciudad pero de repente sintió que su cuerpo se puso rígido mirando hacia abajo la escarcha debía trepar o la muralla de la ciudad el frostro inmortal frunció el ceño queriendo usar una decisión mágica para controlar el hielo frío pero descubrió que su poder de hada en realidad fue consumido por esa matriz mágica de repente incluso perdió su poder para volar en el aire y cayó al suelo no es bueno linian gritó y voló hacia el inmortal verdadero de condensación escarcha agarrarla al mismo tiempo una nube de llama divina salió disparada derritiendo la escarcha que trepaba por la muralla de la ciudad sacudió al inmortal verdadero de escarcha de condensación en sus brazos y dijo mayor estás bien la formación francesa parece estar fuera de control pausa rápidamente el inmortal verdadero de condensación frost dijo débilmente el poder del hada no es suficiente el poder de las hadas qué poder de hadas poder espiritual dijo linian sintiendo de repente que el poder espiritual en su cuerpo en realidad fluía hacia el inmortal verdadero de condensación escarcha después de la mitad del flujo el estado débil de frost true inmortal se recuperó entonces la escarcha en su rostro fue restaurada con una mano una luz mágica se disparó hacia el conjunto mágico la luz inmortal se fusionó con el conjunto mágico y la escarcha que se extendía hacia la muralla de la ciudad se detuvo instantáneamente y todas las bestias demoníacas se han convertido en esculturas de hielo en este momento el poder de hadas del frost true inmortal se consumió nuevamente lo sostuvieron en los brazos de linian y le dijeron con una cara extraña gracias puedes dejarme o bien linian aún no se había recuperado de la repentina pérdida de poder espiritual y cuando escuchó las palabras del condensación frost true inmortal rápidamente voló al suelo en el suelo un estudiante que fue despertado por el viento frío vía a linian sosteniendo el frost true inmortal grove el hermano lin en realidad se abrazó con condensación frost true inmortal la formación de sellado de hielo del cielo y la tierra del inmortal verdadero escarcha absorbió todo su poder inmortal en este momento bajo el alcance del french array a excepción del interior de la base otros lugares estaban muy claros en el cielo caen constantemente copos de nieve blancos este conjunto mágico finalmente hace honor a su nombre de cielo y tierra congelados escarcha y nieve incluso en la distancia esos guerreros dragón imperiales que estaban peleando con el rey demonio se sorprendieron al descubrir que el rey demonio que estaba en la línea opuesta a él también se vio afectado por el lao array el movimiento se vuelve extremadamente lento si estos reyes demonios están cerca de la base me temo que no serán diferentes de las bestias demoníacas restantes y quedarán congelados en una escultura de hielo rugido mata un rey demonio quedó congelado sobre toda la escoria de hielo por la matriz mágica sus ojos pero aún así miró confundido al guerrero dragón imperial frente a él y gritó una palabra asesina el guerrero dragón imperial quedó atónito por un momento y no se vio afectado de ninguna manera de repente pensando en la razón sonrió aquí hay verdaderos inmortales bestias demoníacas se atreven a ser desenfrenados zen en su mano una espada de un metro de largo se sacudió violentamente la espada cae en el cielo solitario el poder espiritual de todo el cuerpo está aumentando saltó en el aire la espada larga en su mano emitió una luz deslumbrante una espada azul aquí como un brillante fuego artificial liberada de repente la vista de toda la noche oscura fue atraída por este brillante aviones la espada aquí es hermosa pero cae sin piedad ese rey demonio sus pupilas se murieron de repente en un instante azul hielo separa su cadáver jajaja gracias a frost true y mortal por ayudar yo zontianji decapité al segundo rey demonio bajo la espada después de matar a esta reina demonio zontianji de repente miró hacia el cielo y se rió a todos mostrando sus logros no muy lejos una persona lo miró y también le cortó la cabeza al rey demonio frente a él jajaja gracias a frost true y mortal por ayudar yo xiafan decapité al tercer rey demonio bajo la espada como otra competencia después de que xiafan mató a la bestia demoníaca también aprendió el tono de zontianji y se rió hacia el cielo estallido una gran explosión sonó no muy lejos una figura carbonizada tosió y salió del humo de la explosión ejem gracias a frost true y mortal por ayudar yo yan chao bombardeo al quinto rey demonio bajo mi mano rugido un rugido de león salvaje chuxión destrozó el cráneo de un rey demonio con una espada gracias frost true y mortal por tu ayuda yo chuxión decapité al quinto rey demonio bajo la espada alrededor constantemente había guerreros dragón gritando esa voz y cuando escucharon la muralla de la ciudad la sangre de todos estaba hirviendo ese es su guerrero es su victoria pero de hecho si no fuera por la interferencia de estos reyes demonios por parte del perturbador de las bestias demoníacas serían suficientes para lidiar con dos reyes demonios solo cuando linian escuchó los gritos de esos generales no pudo evitar sentir un poco de picazón de repente vio en la distancia un rey demonio que estaba haciendo una lucha final contra el dharma a ray levanta la espada del demonio verde en tu mano y corta hacia ella puaj una espada aquí atravesó el cielo maricón la cabeza de ese rey demonio instantáneamente voló al suelo yo linian decapito al vigésimo séptimo rey demonio bajo la espada zumbido silencio silencio mortal ya sean guerreros dragón comunes y estudiantes en la muralla de la ciudad o guerreros dragón que todavía están matando bestias demoníacas debajo de la muralla de la ciudad de repente me quedé tan sorprendido que no podía hablar silencio 27 reyes demonios dios mío 27 reyes demonios hermano lin resultó ser mató a 27 reyes demonios en la muralla de la ciudad de repente estalló en una exclamación violenta esos compañeros de clase los guerreros dragón imperiales e incluso las miradas de los guerreros dragón imperiales en la distancia que lo miraban estaban llenas de admiración era realmente difícil para ellos imaginar que una persona sin alcanzar el nivel del despertar del quinto linaje pudiera completar el récord legendario de matar a 27 reyes demonios en la distancia un guerrero que estaba a punto de informar con orgullo que había matado el glorioso registro del rey demonio de siete cabezas se cayó instantáneamente lo que él pensó que era un récord glorioso era incluso una fracción de lo que eran otros este ya es el mejor disco de su vida y no desprende fragancia en un instante efectivamente las personas y las personas no son generalizables sacudió la cabeza y comenzó a vagar por el campo de batalla helado busque a los que se deslizaron a través de la red debajo de la formación una hora después la escultura de hielo que había congelado innumerables bestias demoníacas explotó en un instante todas las bestias monstruosas fueron hechas pedazos de hielo linian miró el inmortal verdadero de condensación escarcha que era sólo una matriz mágica y una sola decisión mágica había eliminado al menos decenas de miles de bestias demoníacas corazón envidia ranura esta habilidad puede ser a gran movimiento para limpiar la pantalla cuántos puntos tienes que sumar para esta explosión efectivamente todavía es genial ser mago din mantuviste la base número uno de la capital imperial estacionada en boai y compensaste tus errores recompensa del sistema golden sign dragon purificación de línea de sangre más 13% al mismo tiempo que linian sentía envidia el aviso del sistema sonó de repente abrió la interfaz del sistema con incredulidad 13% resultó ser realmente 13% desde que completó el despertar del tercer linaje era la primera vez que veía el sistema tan generoso en este momento en la purificación de la línea de sangre del dragón santo dorado ha alcanzado el 67% es un gran paso adelante desde el despertar del cuarto linaje por el lado el inmortal verdadero escarcha de repente sintió el aliento de linian y se volvió más sólido no pude evitar sentirme ligeramente sorprendido su fuerza de repente se disparó cuando todas las bestias demoníacas fueron destruidas de repente sonaron víctores violentos en la muralla de la ciudad victoria victoria jaja ganamos la vuelta gana gracias fros truee inmortal gracias a los guerreros dragon gracias hermano lin ¡Viva Baxia! ¡Viva los verdaderos inmortales! Xiao Shen sostuvo el hueso de la pierna medio amputada, lo sostuvo frente a él y gritó con tristeza y alegría. ¡Victoria! ¡Ganamos! ¡Ja ja ja! ¡Capitán! ¿Viste eso? ¡Hemos mantenido la base! ¡Capitán! Su sacrificio no fue en vano. El hermano Dao miró el hueso de la pierna roto en la mano de Xiao Shen, levantó la cabeza y cerró los ojos, tratando de no dejar caer las lágrimas. Capitán, yo lo juro, definitivamente trabajaré duro para cultivarme, completar el despertar del cuarto linaje lo antes posible y vengarte. ¡Bang! La puerta del almacén se abrió de repente. Uno por uno, los estudiantes salieron del almacén. Cuando salieron del almacén, miraron la escena circundante y escucharon los vítores a su alrededor, y la gente era estúpida. Entre los nombres de los guerreros dragón que vitorearon, estaba Linian. Un estudiante como ellos, ¿cómo podrían estos guerreros y generales dragón adorar a Ede? El príncipe heredero jaló al guerrero dragón que les abrió la puerta y le preguntó. Este guerrero dragón imperial quedó atónito por un momento y dijo. Dijiste hermano Lin. Al matar a veintisiete reyes demonios, el deslizamiento de tierra creado es aún más valiente, eliminando innumerables bestias demoníacas, el hermano Lin es el gran héroe de nuestra base. Después de eso, este guerrero dragón imperial se giró y se fue. Tan pronto como se dio la vuelta, su rostro mostró disgusto. Un grupo de cobardes que sólo se esconderán en los almacenes simplemente no son dignos de ser compañeros de clase del hermano Lin. En su lugar, todos se congelaron. Puedo no lo creo. Linian, inesperadamente, mató a veintisiete reyes demonios. Sigue siendo el mismo nuevo estudiante que ellos. El príncipe heredero y el oscuro hijo celestial miraron la muralla de la ciudad, la espalda de Linian. De repente sintió que era una broma que considerara a Linian como un enemigo. A sus ojos, Linian era el enemigo. Pero a los ojos de Linian, pueden no ser tan buenos como una bestia demoníaca. El príncipe heredero suspiró, a menos que usara su debido a las conexiones familiares, nunca sería posible tratar con Linian. Sin embargo, para un genio como Linian, su padre definitivamente no le permitiría hacer ningún movimiento. De repente. Justo cuando suspiró, todos los compañeros recibieron un mensaje en sus teléfonos móviles. El entrenamiento de combate real terminó temprano, regrese a la escuela mañana. Cuando cae la noche, la capital imperial está estacionada en la base número uno de Boa y las luces brillan. Casi todos los reflectores, las luces, están enfocados en un terreno despejado en la base. Aquí hay cientos de grandes mesas redondas, cada mesa está llena de gente. Hay guerreros ordinarios, hay guerreros dragón y hay estudiantes. Din. Muerde. Muerde. El sonido de copas de vino chocando, una tras otra. Incluso, algunas estudiantes se pararon audazmente en un escenario improvisado y bailaron. Algunas personas que despiertan por segundo también usan sus poderes para ayudarlos a crear varios efectos especiales a simple vista. Provocando a los alrededores, esos soldados varones y compañeros de clase vitorearon durante días. En medio de la risa, donde puedes ver que aquí, este es el campo de batalla que acaba de vivir una batalla defensiva de vida o muerte. Todos los compañeros y luchadores están bebiendo y regocijándose. Este es un banquete de celebración, pero también un banquete de despedida para estos estudiantes. Timbre. En una mesa redonda, todos tocaron sus vasos y se los bebieron todos. Ja. Refrescante. No había matado bestias demoníacas con tanta fuerza en mucho tiempo. Después de que Chushion terminó de beber, golpeó la taza sobre la mesa y sonrió feliz. Desde que asumió el cargo de director docente de la Academia Pangu, rara vez fui al campo de batalla personalmente. He estado entrenando y administrando estudiantes, y me siento como si estuviera viviendo con un niño. Donde existe tal cosa hoy, y el puño de la bestia demoníaca en la carne, el cuchillo y el hueso están... roto. Si no fuera por su experiencia en el manejo de estudiantes, podría tener que asumir la tarea de matar al rey demonio todos los días. Por su parte, Yan Chao dejó su copa de vino y le dijo. No he no he estado en el campo de batalla por mucho tiempo, tu fuerza ha retrocedido, incluso yo puedo alcanzarte fácilmente. Chushion lo miró impotente. ¿Todavía no tengo la tarea de cultivar estudiantes? Si vas y te quedas con esos niños durante unos años, tu fuerza disminuirá más rápido que la mía. Jeje, pequeño, esta marea de bestias súper grande se puede resolver, el niño que dijiste, es indispensable. Yan Chao resopló, explotó desnudo, ni siquiera tenía barba ni cejas, tenía la cabeza inclinada y miraba la mesa del frente. Las especificaciones de esa mesa, incluso él, el guerrero dragón imperial, no están calificados para sentarse en ella. En la mesa donde estaba Lin Ian, solo había tres personas. Además de él, estaba Condensation Frost True Immortal y el comandante de la base Pen Fangai. Pen Fangai tomó la copa de vino y saludó a Lin Ian. Estudiante Lin Ian, gracias por su contribución a nuestra base, en nombre de toda la capital imperial estacionada en la base no. Uno de Boari, brindo por usted con una bebida. Después de hablar, Pen Fangai levantó la cabeza y bebió. Lin Ian estaba mirando a las chicas bailar en el escenario, y cuando Pen Fangai lo dijo, reaccionó y rápidamente agitó la mano. No, no, no vale la pena mencionar mi crédito, o esos soldados y compañeros de clase tienen el mayor crédito. No deberías respetarme, deberías respetar a todos los que custodian la base. Ja ja. Cierto. Honra a los soldados. Honra a tus compañeros de clase. Pen Fangai se levantó y sonrió, y Lin Ian también brindó juntos. Honren a todos los héroes que protegen la base. Pronto, después de una copa de vino, Lin Ian realmente pudo sentir un poder puro nadaba en su cuerpo. De repente se quedó atónito y miró con asombro la copa de vino que tenía en la mano. Este vino, Pen Fangai se lo llenó nuevamente y dijo con orgullo. Siguéntelo, este vino. Es una ofrenda especial del dragón imperial, vino de energía espiritual. Escondido en un sótano lleno de energía oscura durante veinte años, puede mejorar el cuerpo y aumentar la fuerza. Gente común, no saco este vino para entretener. Ja ja. Entonces gracias comandante. Lin Ian tomó la copa de vino y saludó a Pen Fangai. Pen Fangai miró al Condensation Frost True Immortal sentado al otro lado y dijo. Es una lástima, los mayores de Condensation Frost True Immortal no gotean vino. Frost True Immortal tomó un sorbo de la taza de té frente a él y dijo. Solo necesito tomar té. En este lugar donde la atmósfera alegre era tan fuerte, el Frost True Immortal aún no se vio afectado y su rostro mantuvo la expresión de escarcha que no se había derretido en diez mil años. Incluso si Lin Ian quisiera encontrar la oportunidad de tomar una copa con ella, no sabía cómo hablar. Incluso, debido a que tenía demasiado frío, Pen Fangai y Lin Ian eran un poco incapaces de reír. La atmósfera se volvió incómoda por un tiempo. ¡Maldita sea! Condensation Frost True Immortal de repente dejó la taza de té y miró a Lin Ian. ¡Tú, tengo una pregunta que siempre quise hacerte! ¿Eh? Frost True Immortal, por favor dígalo. Lin Ian quedó atónito y le dijo al Condensation Frost True Immortal. Al mismo tiempo, no pude evitar sorprenderme. ¿Le habló? ¡Le habló! Frost True Immortal en realidad le dijo. Se siente como si el iceberg de diez mil años se hubiera enfriado de repente. Condensation Frost True Immortal habló tranquilamente. Hoy en la muralla de la ciudad, estaba agotado del poder de las hadas debido al conjunto mágico, fue el poder de las hadas que me complementaste, ¿cómo lo hiciste? Este hada con forma de iceberg en realidad tiene un rastro de curiosidad en sus ojos. Por alguna razón, nunca ha habido dos personas con el mismo linaje de despertar en el mundo. El linaje de todos es como la huella de una palma, incluso si hay un alto grado de similitud, pero nunca encontrar dos personas que sean completamente idénticas. En el pasado, algunas personas propusieron el método de transmitir el gom para mejorar el cultivo o reponer la fuerza. Pero todo terminó en un fracaso. Y ella, hoy, realmente vio un milagro que la humanidad no lo he logrado en décadas. Lin Ian pensó por un momento y suspiró. ¿Eh, en realidad, no lo sé, lo crees? Si Frost True Immortal lo cree o no, realmente no lo sabe. Este poder espiritual podría incluso agotarse por sí mismo sin su control. Lo mágico no es mágico, dices. Condensatium Frost True Immortal frunció el ceño y pensó por un momento, pero no podía entenderlo. Suspiró. Eso es. Después de eso, levantó la tetera y añadió una nueva taza de té. Después de regresar a la capital imperial, si me buscas, ven al pabellón azul hielo. Después de beber el té, el inmortal verdadero de la escarcha de condensación de repente se levantó y se fue volando. Lin Ian levantó la cabeza, miró en la dirección en la que se fue y murmuró. ¿Esto se va? Penfanga y dijo. El dragón real verdadero inmortal, originalmente eran mil oportunidades, y Condensatium Frost True Immortal pudo quedarse aquí durante tanto tiempo, gracias a ti. Miró a Lin Ian con envidia. Compañero de clase Lin Ian, el reconocimiento de un verdadero inmortal, pero es muy raro, sin mencionar a la inmortal verdadera de condensación de escarcha que es extremadamente fría con cualquiera, con ella como respaldo, no es peor que ser apreciado por un general de la ciudad. HMM. Lin Ian asintió y se sumergió. En la atmósfera alegre que lo rodea. Esta noche es de todos los presentes. Al día siguiente, todos los estudiantes, temprano en la mañana, hicieron las maletas y esperaron en la pista. La marea de las bestias invadió, el camino quedó destruido y tuvieron que regresar a la capital imperial en un avión de transporte. Penfanga y personalmente tomó a todos los combatientes en la base y dio vueltas para despedir a Lin Ian y a ellos. El avión de transporte aterrizó y Penfanga y de repente saludó solemnemente a Lin Ian. Lin Ian. Buena suerte con tu viaje. Los otros guerreros alrededor también saludaron. Hermano Lin. Guerrero con armadura negra. Buen viaje. Lin Ian de repente volvió la cabeza y miró al grupo de estudiantes con armadura negra detrás de él. Ustedes son bastante famosos. Jeje, es todo hermano Lin, enseñaste bien. En este momento, la capital imperial, el cuartel general del dragón real. Tian Peng sostuvo en su mano el informe presentado por el muelle del puerto exterior, y fue imprudente. Perro y Gashini Chikoku. Capital imperial. Desde fuera de la ciudad volaron aviones de transporte hacia la capital imperial. Y esos aviones de transporte están pintados con el mismo logo. Dragón real Waxia, Academia Pangu. Chop, mira el avión. En la capital imperial, un niño pequeño de rostro gordo era conducido solo, sosteniendo una calabaza de azúcar en la mano y señalando los aviones de transporte que volaban en el cielo y gritando. Miró al cielo con el rostro lleno de respeto. Luego se agachó y levantó a su hijo. Señalando los aviones de transporte en el cielo, dijo con cara amable y anhelante. Ervan, los que están en el cielo son los aviones de transporte de la Academia Pangu. Dentro de ese avión de transporte, todos ellos son los pilares de nuestra Waxia, el futuro de nuestra Waxia. El niño miró al cielo sin comprender, y lo que dijo, solo escuchó los pilares y el futuro. Don Glian, futuro, su boca se movió levemente. De repente, sonrió y dijo. Evita, yo también seré un pilar y un futuro en el futuro. El hombre se rió y lo levantó alrededor de su cuello. Ja ja ja. Bien. Mi hijo es el mejor. En el futuro, debe ser un pilar del país. Un gran talento. Un gran talento. Pato corriendo. El niño acarició la cabeza de la bola de masa con una mano y señaló hacia adelante con la calabaza de azúcar en la otra. Correr. El hombre se arrojó al vasto mar con su hijo. En el cielo, en el avión de transporte. Un grupo de estudiantes yacía frente a la ventana del avión, mirando a la bulliciosa multitud a sus pies. Ese era, ese es el callejón de la capital imperial. Solo lo he visto en línea y en la televisión. Es tan bonito. Mira ahí. Ciudad prohibida. Ay Dios mío. De hecho puedo ver un edificio tan antiguo. En nuestra ciudad, todos esos edificios históricos han sido destruidos por monstruos. Parece que vi la legendaria gran muralla. Después de cien años de catástrofe de bestias demoníacas, la gran muralla aún se puede preservar. Realmente merece ser la columna vertebral de nuestra vaxia. Este grupo de estudiantes miró por la ventana y exclamó uno tras otro. La magnificencia de la historia china parece haber aparecido ante sus ojos. Li Nian se sentó en el avión, los siguió también y miró por la ventana. Esta capital imperial, y la capital imperial en su memoria, a excepción de algunos edificios emblemáticos, hay una gran brecha. Antes de cruzar, había venido a la capital imperial, por un lado para hacer turismo y por el otro para ver de antemano su futura escuela. Antes de inscribirme oficialmente, ya había cruzado. Es un verdadero desastre. Sacudió la cabeza con impotencia, pero está bien, no es un desconocido en este mundo. Chu Xion lo miró, que parecía desinteresado, y preguntó. Parece que no estás interesado en los lugares escénicos de la capital imperial. Li Nian lo miró y sonrió. No es que no esté interesado en el emperador, pero no tengo que molestarme en recordarlo, solo necesito dejar que me recuerde en el futuro. Al escuchar las palabras de Li Nian, Chu Xion quedó atónito y tardó mucho en reaccionar. Ja ja ja. Es realmente digno de ti, con tu talento y fuerza, no pasará mucho tiempo antes de que no solo la capital imperial, sino definitivamente todo el país te recuerde. Chu Xion se rió, podía sentir que el patrón de Li Nian era muy grande, tan grande que incluso él, el jefe del departamento de enseñanza de la Academia Pangu, el guerrero dragón imperial, no podía compararse. Sin embargo, aquellos que se convierten en cosas grandes deben tener un patrón tan grande. De repente, Li Nian preguntó. ¿Academia Pangu está dentro de la capital imperial? No, en un área separada fuera de la capital imperial, es solo que cuando regresemos, debemos pasar por la capital imperial, y cuando llegue el momento, sabrás cuándo llegar. Chu, dijo Xion. Oh, Li Nian resopló, se reclinó en la silla y cerró los ojos. Después de un rato, el avión de transporte sobrevoló la capital imperial y aterrizó en un aeropuerto de estacionamiento a 10 kilómetros de la capital imperial. Guardada y nada menos que una base militar. ¿SHH tilde es esta la Academia Pangu? Como se siente, es como estar en cuclillas en prisión. Un compañero de clase se bajó del avión y se sorprendió al ver las patrullas que se movían constantemente por el aeropuerto. Cuenta la leyenda que la universidad no debería ser un lugar muy alegre donde la gente pueda dejarse llevar. Sin embargo, aquí la seguridad está tan fuertemente vigilada que es un poco como regresar a la base militar en este momento. Los guardianes guerreros que los lideraban explicaron. Este es solo el guardián externo de la Academia Pangu, y la verdadera academia está aún más adentro. Después de que estos generales terminaron de hablar, afuera del aeropuerto, un grupo de jóvenes bellezas de repente corrió hacia ellos. Juniors. Ustedes trabajaron duro en el camino. Vamos a ayudarlos con su equipaje. Este joven, ve que tiene mucho equipaje, ¿puede el mayor ayudarlo a llevar el equipaje? Un mayor con flequillo vio a una chica delgada. Arrastró tres cajas, y amablemente se acercó a ella y le dijo. Vi que esta niña de repente tenía tendones azules en los brazos y llevaba tres cajas sobre sus hombros. Luego le dijo al mayor con flequillo. Lo siento mayor, soy un hombre. El mayor y un hay petrificado. Chico de ropa de mujer. ¿Eh? Estos estudiantes, ¿por qué todavía usan armadura cos? ¿No es pesada? Déjanos llevar este equipaje por ti. De repente, cambió su objetivo nuevamente y miró al grupo de estudiantes con armadura negra y dijo. ¡Bang! Estos estudiantes con armadura negra llevaban su equipaje sobre sus hombros al unísono. Armadura de exoesqueleto de aleación de titanio, fuerte asistencia eléctrica, hasta 88.888 puntos, te lo mereces. Un niño le sonrió. Ese estudiante, ¿tú? Miró de nuevo a un niño con la armadura destrozada, Liu Wang. Liu Wang sonrió. No es necesario, mayor, ya soy un segundo despertador, este equipaje no es nada, solo llévelo usted mismo. Mayor Liu Ai. ¿Qué clase de extraños son mis jóvenes y hermanas? El mayor Liu Ai palpó el teléfono sin lágrimas. Presidente, no puedo sostener a estos jóvenes. Al final, todos caminaron hacia el interior de la verdadera Academia Pangu bajo el liderazgo de la hermana mayor. En el camino, Lin Ian finalmente descubrió por qué estaban tan entusiasmados. Es para causar una buena impresión. En nuevos estudiantes y lograr que se unan a sus propios clubes. Lin Ian dijo que la comunidad o algo así, no hay necesidad de eso en absoluto. Después de que todos ingresaron a la Academia, encontraron el dormitorio asignado. Después de que Lin Ian llegó al dormitorio, descubrió que él y Liu Wang estaban en el mismo dormitorio. Además, están Ran Nao Chuan y un joven llamado Lei Yao de la Capital Mágica. Hermano Lin. Teníamos un dormitorio. Tan pronto como Liu Wang entró por la puerta, le dijo emocionado a Lin Ian. Lin Ian también asintió. Tenemos suerte. Después de dejar su equipaje, Ran Nao Chuan y Lei Yao llegaron uno tras otro. Ambos quedaron un poco atónitos por Lin Ian. No esperaba tener tanta suerte. Cuando todos hayan encontrado su dormitorio. Recibieron nueva información. Reunión en el patio de juegos, capacitación práctica, clases sobresalientes y excelente reunión de reconocimiento individual. Ran Nao Chuan lo miró y le sonrió a Lin Ian. Lin Ian, a continuación, es el escenario para ti y tu clase. Pangu Colleje, Parque Infantil. Aquí ya se ha montado un enorme podio. Suficiente para 400 personas. Alrededor del patio de recreo, hay un círculo de jóvenes y hermosas personas mayores. En ese momento, los ojos de los mayores miraron a las chicas presentes. Bonitas y hermosas, la calidad de este grupo de chicas de primer año es tan alta. Los estudiantes que han experimentado las pruebas del campo de batalla se ven heroicos y heroicos. La persona despierta depende de la descarga de energía oscura en su propia inmundicia, y eso hace que esas chicas luzcan blancas y puras, incluso si no usan maquillaje, siguen siendo lindas. De repente. Un niño señaló a una niña en el borde del patio de recreo y gritó. Me inclino. Esa, esa es la primera belleza en la capital imperial, Cold Moon Immortal Duan Mujilin. ¿Qué? ¿Duan Muirene? Resultó ser una estudiante de primer año en esta clase. Esto ya ha coronado la aparición de estudiantes de primer año. ¡Wow! Al poder ser compañero de clase de Cold Moon Immortal Duan Mujilin, no hay que arrepentirse de morir. A su lado, una chica lo miró en blanco. Entonces ve y encuentra un gran demonio ahora. Ah, esto, jeje, no es una broma. El niño se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. De repente, la chica que lo dijo de repente se volvió loca. Dios mío. El príncipe heredero y el hijo de las tinieblas. Un genio en nuestra capital imperial durante décadas. ¡Qué guapo! Voy a ser guapo. El chico de repente se quedó atónito y la miró con desdén. ¡Qué doble! Estándar. En el patio de recreo. Duan Mujilin, el príncipe heredero y el hijo celestíal oscuro se miraron. El príncipe heredero y los dos se alejaron en silencio. La elección de ayer en el almacén ya determinó la brecha entre ellos. Y en cuanto a Linian. En el banquete de celebración de anoche. Ya se había comprometido consigo mismo, Linian era invencible. Incluso si usó las conexiones de su familia, no había forma de llevarse a Linian. La familia no aceptará tratar con Linian. Alrededor del patio de recreo, los estudiantes que vieron los pequeños movimientos de los tres de repente tuvieron una idea en sus corazones. Las cuatro familias principales de la capital imperial, ¿hay una contradicción? Inmediatamente después, varias personas más entraron al patio de recreo. Maestro de la familia Ran, Ran Nao Chuan. Y los estudiantes que los rodeaban en realidad descubrieron que cuando Ran Nao Chuan y esas personas caminaban, deliberadamente se quedaban medio paso atrás de un adolescente. Aquí tienes, vayamos juntos. Cuando pasaron al lado de Duan Mu y Lin, para ser precisos, fue una sonrisa para Linian. Yo, estoy cegado. Señorita Duan Mu, conocida como la inmortal de la luna fría, de hecho me reí. Hermano, yo también estoy cegado. ¿Quién es, quién es esa persona? En realidad fue capaz de hacer que el joven maestro de la familia Ran fuera tan respetuoso y hacer reír a la luna fría inmortal. Voy a adorarlo como maestro. Por todos lados, esos estudiantes quedaron atónitos. Poco a poco, estos estudiantes de primer año entraron uno tras otro, parándose juntos en cada clase de combate. De repente, alguien descubrió que había un grupo de estudiantes de primer año que estaban particularmente fingiendo. Una armadura de exoesqueleto de aleación de titanio, parada en medio de otros estudiantes, como una bandada de pollos. Los otros mayores exclamaron. Conozco ese tipo de armadura. El último material de aleación de titanio. El precio se acerca a los 90.000 puntos. Esa, no debería ser una clase de tirano local. ¿Cómo es el tipo de armadura que usa a todo el mundo? 90.000 puntos, tiranos locales. ¡Qué verdadero magnate! Con una armadura tan cara, incluso si quieren comprarla, tienen que pesarla. El mayor de una y señaló a esos estudiantes con armadura negra y dijo. A su lado. Presidente, mire, esos jóvenes y hermanas, realmente no puedo soportarlo. Soy tan duro. El presidente de la sociedad también tragó saliva y le dio una palmada en el hombro. No culpo tú, esa armadura, ni siquiera yo puedo pagarla. En el patio de recreo, espera hasta que todos hayan llegado. El podio también se acercó a una multitud. Linian se sorprendió al descubrir que Chu Xion y Tian Peng también estaban en ese grupo. Estos deberían ser los líderes escolares y profesores de Pangu Colleje. Después de que se sentaron por turno, había un asiento vacío en el escenario. Director de escuela. Linian estaba atónito. Tian Peng, el ministro del departamento de información, solo pudo colgar el puesto de vicepresidente en Pangu Colleje. Entonces, ¿qué tipo de personaje tiene que ser el director? Sin embargo, sin esperar a que apareciera el director, Tian Peng habló. Queridos estudiantes, han estado esperando durante mucho tiempo. La clase sobresaliente de capacitación práctica para estudiantes de primer año de Pangu Colleje y la conferencia de elogios individuales sobresalientes comienzan ahora. Sin la tradición escolar china, simplemente diga dos palabras y elimine las deficiencias de una o dos horas. Cuando Tian Peng dijo el comienzo, el escenario aquí fue entregado por completo a los estudiantes en el patio de recreo. Chu Xion estaba en el escenario. Sosteniendo una tableta en la mano, en la que se contaban los puntos totales y promedio de todas las clases de combate. A continuación. Me corresponde a mí leer la lista de clases sobresalientes e individuos sobresalientes en esta capacitación práctica, los tres primeros en la clase excelente y los cinco primeros en el individuo sobresaliente. Antes de que pudiera comenzar a leer, los jefes de todos los estudiantes de la audiencia se volvieron hacia el grupo de estudiantes con armadura negra. Primero, hace mucho que está condenado. Tercer lugar. Para la clase dirigida por Liu Chunua. Puntos promedio, 1731. Chu Xion gritó en voz alta. Por todos lados hubo un fuerte aplauso. Tantos puntos muestran que han obtenido un total de más de 600.000 puntos durante este tiempo, y sus logros son enormes. Segundo lugar. Para la clase dirigida por Duan Mujilin. Puntos promedio, 2942. ¡Guau! Esta vez, incluso los mayores que comían melones se sorprendieron. El promedio es de casi 3.000 puntos. ¿Esto, es realmente un estudiante de primer año? En los últimos días me temo que no han obtenido un total de más de un millón de puntos. Es realmente digno de ser una clase liderada por Cold Money Mortal. ¡Eso es increíble! Espera, ¿no deberías preocuparte de que solo estén en segundo lugar? Ese número uno, ¡qué terrorífico debe ser! Todos se sorprendieron, sí, este es solo el segundo, ¿qué pasa con el primero? Pusieron sus miras en Chu Xion, esperando que dijera el récord del primer lugar. Primer lugar. Para la clase dirigida por Linian. Punto promedio, de repente, Chu Xion hizo una pausa, lo que puso ansiosos a los estudiantes a su alrededor. Día. Dilo rápido. Siguieron instando. Chu Xion dijo como era de esperar. Punto promedio, 66.666. ¿Qué? Más de 60.000 puntos. ¿No se cuentan sus puntos totales? Más de 20 millones. Es equivalente a que cada persona mate a un demonio que despierta tres veces. El sistema falló. ¿Cómo puede ser tanto? Chu Xion mantuvo el orden y dijo. No seas impaciente. No puedes equivocarte con el sistema. Los puntos son ciertos. Felicitaciones a las tres clases anteriores. A continuación, lea los cinco primeros. Todos se calmaron, datos tan escandalosos, en el ranking de puntos personales definitivamente revelarán la respuesta secreta. Primer lugar individual. Linean. Puntos. 21, 09, 34, 71 puntos. Auge. Momento. Toda la escuela estaba alborotada. Sin embargo, el propio Linean no sintió lo más mínimo. Mantenga sus ojos en la interfaz del sistema. Din. Felicitaciones al anfitrión con un promedio de puntos superior al 2000% por el segundo lugar. Nivel de evaluación, nivel de super dios. Recompensa del sistema. Evaluación a nivel de super dios, pureza del linaje del 16%. Linean miró el panel del sistema, la purificación de la línea de sangre del Golden Sign Dragon todavía estaba llena en un 17% y no pudo evitar sonreír. Efectivamente, sigue siendo la bestia asesina de demonios la que puede ganar el linaje y mejorar la pureza. Si te encuentras nuevamente con la marea de bestias a gran escala anterior, la línea de sangre del dragón santo dorado puede purificarse por completo y purificarse con éxito, y se llevará a cabo el cuarto despertar de la línea de sangre. Sin embargo, después de pensarlo, sacudió la cabeza. Si ese es realmente el caso, es terrible. No todas las mareas de bestias super grandes pueden defenderse. Justo cuando Linean todavía estaba pensando en cómo obtener suficiente pureza de línea de sangre nuevamente, el compañero de clase a su lado de repente le dio una palmada en el hombro. —¡Hermano Lin! —¡Hermano Lin! —¡Te llamo también! Linean salió de su estado de asombro y lo miró. —¿Qué? —El estudiante señaló a Chuxion, que tenía una cara algo fea en el escenario, y dijo. —El director el jefe de la oficina de enseñanza te dijo que subieras. Linean levantó la vista y vio que Chuxion lo estaba mirando con líneas negras en la cabeza. Detrás de él, había cuatro compañeros de clase de pie. Y esos cuatro compañeros de clase estaban en su clase. Justo ahora, cuando Linean miró la interfaz del sistema, Chuxion ya había anunciado que había completado la clasificación de los cinco puntos principales y los dejó subir al escenario para aceptar el premio. Todos se sorprendieron al descubrir que las cuatro personas que todos vestían armaduras negras. Impresionante. Los cinco primeros en realidad estarán envueltos por esa clase tirana local. ¿Todavía no hay un primer lugar? —¿Ese aterrador joven llamado Linean también es de la clase de tirano local? —Quizás, ¿no estás mirando los ojos del director Chu mirando a esa clase de tirano local? —¡Ja ja! El director Chu parecía estar enojado. —Ese joven llamado Linean puede tener mala suerte. Los mayores se rieron en el patio de recreo. Linean sonrió torpemente, se rascó la cabeza y se acercó para estar con esos compañeros de clase. Cuando pasó junto a Chuxion, Chuxion le susurró. —Linean, no me pones cara demasiado, no vienes después de llamarte tanto, es tan malo que yo también sea el jefe de la departamento de enseñanza ahora. Frente a estos estudiantes, al menos sálvame un poco de cara. Linean lo miró y sonrió. —Cara, se debe dar, si el director Chu puede derrotarme, definitivamente te daré suficiente cara en el futuro. Cuando Linean dijo esto, el rostro de Chuxion se oscureció. Cuando Linean estuvo en su cargo, el ministro de Información les entregó premios a todos uno por uno. Además de las recompensas de clase, también hay recompensas individuales. Los estudiantes que alcancen los cinco primeros recibirán entre mil y cinco mil puntos. Sin embargo, Linean no puede ver estos puntos. Cuando Tian Peng le entregó el premio a Linean, lo miró profundamente. —Realmente no nos decepcionaste. Podía sentir que el aura en el cuerpo de Linean era aún más fuerte. Esto es algo grandioso. Después de presentar el premio, Tian Peng se dio la vuelta y dijo a todos. —Démosles un aplauso. —Felicitaciones a ellos, qué buen resultado. Snap, hop, hop, el patio de recreo se llenó de aplausos. Después de elogiarlos, la cara de Tian Peng de repente se volvió solemne. Frente a la audiencia, todos dijeron. Estudiantes, como vicepresidente de Pangu Colleje, me gustaría felicitarlos en primer lugar, de ahora en adelante, conviértanse oficialmente en estudiantes de Pangu Colleje. Pero. Nuestro Pangu Academy no tiene requisitos para tu desempeño en la escuela, puedes elegir unirte a clubes, escuchar conferencias, recibir tareas o practicar libremente. Solo tengo una solicitud para tus pensamientos. Lealtad al país. —Sí. En la audiencia, todos los estudiantes gritaron colectivamente. Sus corazones también fueron impulsados seriamente por la repentina solemnidad de Tian Peng. Tian Peng asintió. —Muy bien, ahora, por favor levanten el puño conmigo y presten juramento. —Todos, levanten solemnemente los puños. Soy un estudiante de la Academia Pargea y juro que seré leal al país y usaré mis habilidades para proteger al país y a la gente. —Maten a todos los enemigos que invadan Waxia. El voto es breve, pero edificante. Luego de prestar juramento, los líderes escolares se presentaron uno por uno y abandonaron el lugar. Fuera del escenario, los estudiantes también se han disuelto. Lin Ian estaba pensando si debería regresar al dormitorio para descansar unos días primero, cuando de repente un grupo de personas lo rodeó. —Todos estos son miembros nuevos de la sociedad, y todos los clubes quieren darle a Lin Ian una comida tan fragante. —Mayor Lin Ian. —Hermano Mayor Lin Ian y demás. —¿Estás interesado en unirte a nuestro Monster Relief Club? —Desentraña a los monstruos juntos y explora los misterios del despertar animal. —Lo siento, no, la bestia demoníaca o algo así, no es así. —¿Está bien matarlo con una espada? —Lin Ian se negó decididamente. —Hermano Mayor Lin Ian, ¿está interesado en participar en nuestro Club de Investigación de Energía Oscura para estudiar la aplicación de la energía oscura? —Lo siento, no, ahora soy el tercer despertar del linaje. —Lin Ian le dio una mirada en blanco y sacudió la cabeza. —Hermano Mayor Lin Ian, ¿estás interesado? —También se acercó otra hermana mayor. —Lo siento, no. —Podemos darte puntos. —¿Puntos? —Lin Ian la miró con cierto interés en sus ojos. —Esta hermana mayor sintió que había un drama y se apresuró a decir. —Sí, sí. —Integral. —Podemos enviarte mil, no cinco mil puntos. —Podemos enviar diez mil. —Somos veinte mil. —Lin Ian, espero que te unas a nuestro Club de Combate. —Al escuchar las constantes citas, Lin Ian sonrió. —Saca tu teléfono móvil y haz clic en silencio en la interfaz de integración. —Parece que no me falta estos puntos. —Les mostró la pantalla del teléfono y todos se calmaron de inmediato. —Puntos. —Cuarenta y uno, noventa y uno, setenta y tres, cuarenta. —Más de cuarenta millones de puntos. —Lo que pueden dar, ni siquiera una fracción de lo suyo no se puede ganar. —Realmente no lo vio. —Al ver a todos tontos, Lin Ian se dio la vuelta y agitó la mano. —Hermanas mayores, no trabajen en vano, no me uniré a ningún club, soy ustedes, un hombre que nunca lo conseguirá. —De vuelta en el dormitorio, Lin Ian se quedó dormido, estos días, muy cansado. —Rao es él, pero también un poco incapaz de soportarlo. —En este momento, dentro de la sede del dragón real. Tianpeng regresó de la Academia Pangu con una pila de materiales compilados por Shufei en su mano. —El rostro está aún más sombrío que antes. —Yahi, es realmente atrevido, no solo tocó nuestro mineral de vena espiritual, sino que también destruyó deliberadamente la base número uno de la capital imperial estacionada en Boaí. Shufei se hizo a un lado y preguntó. —Ministro, aunque ya tenemos la evidencia, pero Yahi, ¿qué pasa si no lo admitimos? —¿No lo admites? Tianpeng resopló con frialdad. —Si no se atreven a admitirlo, golpéelos hasta que lo admitan. —Protegemos al dragón imperial de Waxia, pero no somos vegetarianos. Volvió la cabeza y le dijo a Shufei. —Ahora ve y contacta al oficial de comunicaciones de Yahi, dejaré que me den una explicación al dragón imperial. Los ojos están llenos de una luz feroz. —Dia y Gashi, Castillo Edo. Este es el centro nacional del Imperio Oriental. La única organización legítima despierta en Toichi, Yahi, tiene su sede aquí. En el castillo de Edo, hay un edificio emblemático con cientos de pisos de altura, y en el techo hay una enorme escultura de una serpiente gigante con ocho cabezas y ocho colas. Esta es la ubicación de la sede de Toichi Yahi, el edificio Yahi. De momento, en el interior del edificio Yahi. Sobre el escritorio de Ikipzo, se colocó un informe marcado en rojo con letras grandes. Y Ikimikami, sentado en su silla, estaba muy enojado. Marcó el teléfono que tenía delante. —Llama al responsable del dragón imperial, ven a verme. Al otro lado del teléfono, hola. No mucho después, dos personas se acercaron a él. General Ikki, nosotros, los dos entraron a la oficina, y tan pronto como hablaron, Ikimikami de repente, enojado, rompió el documento. En su mano sobre sus cabezas. —Yaga. Mira qué cosas buenas has hecho. Nuestros espías en Waxia fueron descubiertos dos veces seguidas en menos de medio mes. Uno de ellos, en realidad fuiste descubierto durante una misión tan importante como destruir la base de Waxia, sois todos un montón de cubos de arroz. Los informes fueron aplastados en sus caras y esparcidos. Los ojos de los dos miraron el registro de arriba. Cepíllalo y mi cara está extremadamente pálida de miedo. Maricón. De repente, los dos se arrodillaron y gritaron. General Ikki. Esta es nuestra negligencia. Por favor, denos otra oportunidad. —¿Darle otra oportunidad? Una luz feroz brilló en los ojos de Ikimikami. —Le daré una oportunidad, ¿quieren esos? Bastardos del dragón real me dan una oportunidad. Me temo que olvidaste que esta vez provocaste al dragón real de Waxia. Una persona dijo de repente. —No, no lo será, General Ikki, esas personas enviadas son completamente leales a nuestro viaje oriental, y todos tienen un conmillo venenoso escondido en la boca, y definitivamente no serán atrapados vivos. —Sí, sí. En ese momento, incluso si el dragón real viene a investigar, mientras no lo admitamos, no tendrán evidencia absoluta para atacarnos. La otra persona también asintió frenéticamente. Ikimikami los miró como una serpiente venenosa mirando a su presa. —Ustedes dos, mejor oren para que lo que digan sea verdad, de lo contrario, les haré saber las consecuencias. —Sí, sí, General Ikki. Los dos se asustaron y retrocedieron. La aterradora coerción de Ikimikami, incluso si salieran de la oficina, aún podían sentir el miedo en sus corazones. Sin embargo, los dos se miraron y se marcharon temblando. Dentro de la oficina, Ikimikami se sentó con el estómago lleno de resentimiento. Pensé que simplemente pasaría. Sin embargo, al poco tiempo, el teléfono de su escritorio ya estaba sonando. —General Ikki, soy el presidente de la Sociedad de Comunicaciones, Yamaguchi Yugi, aquí hay una comunicación del dragón real de Waxia, ya ve, al teléfono, llegó la voz de un hombre de mediana edad. —¿Del dragón real de Waxia? —Entrégate. Ikimikami frunció el ceño y dijo en voz baja. El dragón real de Waxia en realidad lo encontró tan rápido. Una luz feroz brilló en sus ojos. Esos dos bastardos, lo que dicen, más vale que sea verdad. Si el dragón real encontró evidencia completa, definitivamente enviaría a esos dos bastardos al infierno lo antes posible. No pasó mucho tiempo para que el teléfono se conectara. —Soy Ikimikami de Yagi, su excelencia. Una reprimenda enojada de repente vino del teléfono. —Soy tu tío. —Ikimikami, ¿verdad? —Te conozco, uno de los ocho grandes generales de Yagi, la última etapa del despertar del quinto linaje. Después de ser regañado por el repentino corte en la cara, el rostro de Ikimikami colapsó instantáneamente, sin embargo, aún aguantó con fuerza y dijo. —Amigos del dragón real, presten atención a sus palabras, China ha sido un país de etiqueta y civilización desde la antigüedad, y no quiero que su excelencia para avergonzar a tu país. En el teléfono, hubo silencio por un momento, y luego dijo. —Oh, el país de la etiqueta, sí, nosotros, la gente de Waxia, pero muy civilizados, diferentes de ustedes, cachorros de Yagi a quienes les gusta jugar. Tres métodos abusivos, no te regaño, solo quiero confirmar que puede ser las próximas tres generaciones de mi hermano pequeño. Esta vez, es el turno de Ikimikami de guardar silencio, y esto todavía está cambiando para regañar. El rostro de Ikimikami de repente se volvió negro como un trozo de carbón. Su excelencia, si solo está aquí para armar un escándalo, colgaré. En el teléfono, de repente resopló. —¿Eh? ¿Vexatioso? Creo que son ustedes los que están causando problemas irrazonables. Cachorro Yagi al que más le gusta usar el espionaje. —Bang. De repente. Ikimikami golpeó el escritorio con un puñetazo. Escritorio, aplastado en un instante. Había intención asesina en sus ojos, y dijo. —Su excelencia, ¿cómo se llama? —No es bueno que nos haya calumniado tanto, Yagi. Yulang, ministro de información, Tianpeng. Sin embargo, digan que los calumnióe, ustedes, espías Yagi, se infiltraron en nuestra huaxia, atacaron a nuestros estudiantes, y Ikimikami miró los informes esparcidos por el suelo frente a él, apretó los dientes y rugió suavemente. Estos dos desperdicios. Pero aún así respiró hondo. —Ministro Tian, no hay base para lo que dice, usted siempre hay que encontrar una pequeña base práctica. —¿Base real? Tianpeng sonrió y dijo. —Tengo la confesión de sus espías en mis manos. Ikisankami sonrió. —Ministro Tian, solo unas pocas palabras, usted puede escribir casualmente, falsificar pruebas, calumniar de la nada, ¿no tienes miedo de provocar disputas internacionales? Sin embargo, Tianpeng no tenía miedo. Solo unas pocas palabras. Entonces déjate escuchar. Tianpeng encendió su teléfono móvil para grabar un vídeo. Resulta que es una grabación de Sakura confesando un pecado. Después de escuchar estas grabaciones, Ikimi Kami casi no pudo resistirse a aplastar el teléfono. —Ministro Tian, tal vez usted también lo falsificó. Apretó los dientes y le dijo a Tianpeng. Tianpeng apagó la grabación y sonrió levemente. —General Yiki, no discuta más, ahora que la evidencia es concluyente, deberían esperar el castigo del dragón imperial. De repente, el tono de Tianpeng cambió. —Aquellos que me molesten, Waxia, mueran. —Estallido. Ikimi Kami cerró de golpe el teléfono. Dos ki negros aparecieron de repente detrás de él. —Dos idiotas. —Te voy a matar. —Bum. De repente salió volando un ki negro. En la mansión Yagi, tan pronto como las dos personas a cargo del dragón imperial se sentaron en sus lugares, de repente vieron dos negros ki volando hacia ellos frente a ellos. Un, en el momento en que el ki negro los tocó, los devoró por completo. —Ni siquiera puedo gritar. Dentro de la sede del dragón real, Tianpeng escuchó el golpeo y colgó el teléfono con una mueca de desprecio. Detrás, una persona está sentada en una silla de madera mirando la información del espía Yagi. Tianpeng giró la cabeza abruptamente y su rostro de repente quedó gratamente sorprendido. —General Kizen. —Has vuelto de Kunlun. —MMM. Kichun asintió, dejó la información que ya había leído, tomó la espada a su lado y se volvió para irse. Tianpeng se apresuró a expulsar. —General Kizen, ¿a dónde va? Kichun dijo rotundamente. —Ve con Dongri y pídele una explicación. Después de eso, de repente voló hacia Dongri. — Museum de Superhero que muise. —Behez. —Gker reopero de pe Vatican 93. —Trolco. —Ger素as. 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 —Ger素as.